¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la primera jornada de la serie de jornadas que tenemos con el título de Big Data e IoT, el futuro de las empresas del sector TIC en Andalucía. Como todos sabéis, van a ser tres jornadas. Comenzamos hoy de manera presencial aquí en el Global Omnium Auditorio y también a los que nos están viendo por streaming a través de Zoom. Continuaremos con otras dos jornadas que en este caso serán de manera virtual el 3 y 10 de junio. Y para comenzar, vamos a contar con la intervención de apertura de Pablo Cortés Hedad, el secretario general de Empresa, Innovación y Emprendimiento de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. Por favor, Pablo. Buenos días a todos y a todas las que estáis en esta jornada que presentamos hoy, de Big Data e Internet de las Cosas. Ahora, un poquito mejor, ¿no? Muy bien. Pues buenos días y bienvenido a esta jornada que hacemos en formato semipresencial, con presencia aquí en el auditorio y también con presencia en streaming a través de la red. Es una jornada que desde la Consejería de Transformación Económica desarrollamos para tratar de potenciar, estimular la innovación y la especialización en el sector tecnológico. Y en el que pretendemos que las empresas aprovechen las oportunidades que van a surgir de estas nuevas tecnologías, de Big Data o de Internet de las Cosas, y que además también las empresas andaluzas, las empresas del sector TIC, del sector de la tecnología y la información y las comunicaciones residentes en Andalucía, dispongan de estas capacidades para poder desarrollar y aplicar las tecnologías sin tener que acudir a empresas foráneas, que se encuentran más allá de nuestra comunidad. Es decir, que tengan esa capacitación para poder desarrollar esas tecnologías y aplicarlas en las diferentes industrias, en los diferentes sectores. Vamos a centrarlo hoy, el ciclo de tres jornadas, en dos tecnologías del sector especialmente relevantes, como es el caso del tratamiento de datos intensivos mediante tecnologías Big Data o la Internet de las Cosas. Como sabéis, son dos tecnologías que van a revolucionar el mercado de forma importante. Big Data, técnicamente, serían el tratamiento de aquellos datos que llegan de una manera desestructurada en grandes cantidades y sin capacidad de almacenamiento. Junto a este tratamiento de estas grandísimas, ingentes cantidades de datos, existen otra serie de disciplinas basadas en tratamientos estadísticos, data mining, business analytics y toda una serie de tecnologías orientadas a la gestión de datos, a abstracción de valor de esos datos y a la poderla utilizar los datos luego en la aplicación del modelo de negocio de cada una de las empresas que puedan hacer usos para rentabilizar estos datos. El término de las cosas, precisamente, es la posibilidad que tienen los objetos de interconectarse entre sí y poder tomar decisiones sin la intervención del humano. Son tecnologías que, para su aplicación en tiempo real, van a necesitar de manera importante el desarrollo amplio de la tecnología 5G, que permitirá ir todavía más allá de lo que son procesos de interconexión que necesitan un retardo muy pequeño de tiempo para tomar decisiones prácticamente en tiempo real, en el orden de milisegundos o microsegundos, como puede ser una conducción autónoma. Pero hoy en día, y si incluso ya esa tecnología, es posible desarrollar modelos de aplicación de Internet de las Cosas que permiten la intercomunicación de objetos y la toma de decisiones de manera autónoma. Tenemos dos ponentes. Uno va a asistir a través de las redes en streaming. Pablo García Bringas, vicedecano en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto, que nos hablará de la tecnología de Big Data. Y María Ángeles Martín Prat, compañera y profesora titular en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, que presentará su exposición en torno a la tecnología de Internet de las Cosas. Además, traemos dos casos de éxito, que son el de la empresa Ravenpac y Segmotik. Ravenpac en tratamiento de datos para aplicación en análisis financiero y Segmotik con soluciones innovadoras en el ámbito de Internet de las Cosas. Los días 3 y 10 de junio desarrollaremos dos sesiones virtuales a través de la plataforma Zoom, en el que plantearemos 12 modelos de negocio de Big Data y de IoT que no han sido replicadas en España y en sectores tan importantes en Andalucía como es el de la energía, el de la fabricación inteligente o el de la agroindustria. Miren, este periodo que recientemente acabamos de superar de la pandemia del COVID ha conseguido que se acelere mucho más la digitalización de lo que estaba previsto. Un estudio de McKinsey establece en al menos tres años esa aceleración de la adopción de tecnologías digitales por el conjunto de las empresas. En 2020, más de 2,8 millones de hogares en Andalucía, el 94,7% de los hogares andaluces tenía ya conexión a Internet y el 84% de los andaluces se conectaba a Internet diariamente, lo que es un dato muy superior a la media. Pero ya antes de la pandemia, en 2019, venía ese aumento en inversión en tecnologías digitales y en innovación en general. La inversión en TIC en 2019 fue de 800 millones y en innovación empresarial fue de 1.200 millones. Es especialmente relevante el salto cualitativo que se produce del año 2018 al año 2019, donde la inversión en innovación, el gasto en innovación, como se recogen las estadísticas, en Andalucía fue de un 22%, lo que pone muy manifiesto la apuesta del Gobierno por la innovación en Andalucía, concretamente. El uso de las tecnologías avanzadas, como son las que aquí planteamos en las empresas andaluzas, tiene que tener en cuenta el marco de referencia del conjunto de la empresa andaluza. Aproximadamente el 95% de las empresas de nuestra comunidad son pymes y gran parte de ellas son micropymes, de manera que muchas de ellas, a no ser que dispongan de personal altamente cualificado en tecnología, va a tener dificultades para incorporar este tipo de tecnologías. Lo que tratamos de buscar y potenciar es facilitarles ese proceso de adopción de esta tecnología y esa es una de las medidas que impulsamos desde la Consejería de Transformación Económica. Si analizamos y en el informe que presentamos sobre Big Data, Internet de las Cosas y capacitación de las empresas TIC en Andalucía, los datos que hemos ido recopilando de este conjunto de tecnologías avanzadas, por llamarlos de alguna manera, la más desarrollada en las empresas porque o tuviera la capacidad de desarrollarla o porque bien hiciera uso de ellas, sería la de Internet de las Cosas en primer lugar, seguida de la implementación de robots industriales y de servicios. A continuación vendría la de Big Data y, por último, estaría la parte de impresión 3D. Son datos que pueden encontrar en el informe y que les animo a que lo analicen con detenimiento porque aporta datos bastante interesantes. La utilización de los datos es algo de extraordinaria utilidad para las empresas de forma general. Estudios del MIT desarrollados por los profesores McAfee y Brian Jolson establecen que las empresas que utilizan los datos para hacer mejorar su negocio consiguen ser un 5% más productivas y un 6% más rentables, lo que pone de manifiesto la importancia de la utilización de estos datos. La Comisión Europea, a través de un informe que fue desarrollado por la consultora IDC, a petición de esta, establecía que el negocio de los datos supondría aproximadamente en la Unión Europea el 4% de su PIB, lo que pone de extraordinaria relevancia de nuevo que los datos que están allí y que disponemos y que podemos utilizar para mejorar nuestro negocio son de extraordinario valor. Valor para hacer crecer la empresa y valor para generar mayor riqueza y, por lo tanto, en definitiva, mejorar también la cuenta de resultados. Incluso con la propia pandemia de COVID hemos visto la importancia del uso de datos, no ya solo para el ámbito empresarial, sino para el ámbito social incluso, como ese tratamiento de datos permitía tomar decisiones más acertadas en la propia gestión de la crisis sanitaria. ¿Qué medidas estamos desarrollando desde la Consejería de Transformación Económica en el ámbito de las materias que aquí presentamos hoy? Por una parte, estaría el programa Data Factory, que ha arrancado hace dos semanas y que pretende impulsar la utilización del Big Data en empresas industriales en colaboración con empresas tecnológicas de Andalucía, que disponen de esa cualificación de proveer de tecnologías habilitadoras. Por otra parte, tenemos también la iniciativa Best Digital, que desarrollamos junto a las Cámaras de Comercio de Andalucía y que buscan las mejores iniciativas empresariales en materia de digitalización. Tenemos en breve cinco encuentros empresariales, todavía que van a desarrollarse durante el mes de junio y que puede realizarse la inscripción online a través de la web best-digital.es. Hemos también lanzado la orden de especies en ayuda para la digitalización de las pymes andaluzas, donde lo que buscamos es que se pongan en colaboración empresas con capacidad de trasladar estas tecnologías habilitadoras a las empresas andaluzas para que les dejen la solución llave en mano. Es decir, que le puedan implementar las tecnologías que precisan. Primero, que hagan un estudio de la madurez de la empresa, que identifiquen cuáles son las tecnologías que necesiten para su negocio, se las deja funcionando y capacitando a la empresa para poder hacer uso de ellas y sacarle un rendimiento mayor. Otra de las actividades que estamos impulsando de manera muy importante precisamente en este campo y que llevamos a Consejo de Gobierno para toma de conocimiento hace una escasa semana es el plan de impulso a la industria 5.0, que se va a basar en tres ejes principales. Por una parte, un eje de sensibilización, para que las pymes industriales conozcan la relevancia del despliegue de toda la tecnología 5.0. Cuando hablamos de la 5.0, es una 4.0 incremental, en la cual tenemos la tradición de la industria 4.0 principalmente vinculada a actuaciones digitales en inteligencia artificial, tratamiento de datos, incorporación de robots inteligentes y a eso le sumamos la parte de sostenibilidad respecto al medioambiente y con el entorno, que aportaría, por lo tanto, este nuevo grado 5.0, tal y como viene considerándose en los nuevos paradigmas en el ámbito de la propia investigación. Sensibilización, por una parte, y aparte de la sensibilización también, formación. Formación y capacitación. Capacitación a los responsables de las empresas para que puedan conocer qué necesitan incorporar y que puedan tomar esas decisiones con acierto. Y también capacitación para los responsables técnicos al más alto nivel que pueden llevarlas a cabo de una manera eficiente. Y, por último, la última pata vinculada a los incentivos. Incentivos en dos ámbitos, el de los retos de innovación que se aplicarán a la industria y luego también incentivos directamente gestionados a través de la agencia IDEA. Agencia IDEA, que, además, ha desarrollado dos líneas muy vinculadas a este espacio y que están en proceso de resolución el conjunto de ayudas y de incentivos que fueran solicitadas por las empresas andaluzas. El de la IMAX de Masí Empresarial, que terminaba la convocatoria en octubre pasado y que, en cuestión de meses, tendremos resuelta. Y también la digitalización. Medidas para impulsar la innovación, para impulsar la digitalización en las empresas. O iniciativas de colaboración público-privadas, como son el caso de Fireware Zone o los retos 5G Andalucía. La primera desarrollada en colaboración con Telefónica y la de Retos 5G en colaboración con Vodafone. Son dos iniciativas público-privadas que tienen la ventaja de incorporar una empresa tractora del sector altamente cualificada y con acceso a proveedores. Y luego también la incorporación de la Administración Pública, que garantiza ese principio de universalidad y pluralidad, que permite que esas tecnologías puedan desarrollarse luego ampliamente por el conjunto de las empresas. Seguimos trabajando en el campus corporativo, formando profesionales del sector TIC. La internacionalización también en colaboración con el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio. Tenemos una convocatoria abierta para la participación online en el Dublin Tech Summit. Y luego abriremos la convocatoria de la segunda edición del Global Business Trip, un programa de asesoramiento para empresas TIC que tengan interés en desarrollarse en los mercados de México o Chile. Por supuesto, el programa de emprendimiento, los programas de emprendimiento de aceleración, Minerva y Andalucía Open Future, que tenemos en marcha y que tan buenos resultados han dado en la formación de grandes empresas que ya están desarrollándose con éxito en el mercado. Y el reciente campeonato, por decirlo de alguna manera, o talent show del emprendimiento Startup Andalucía Roadshow, que terminó hace escasamente un mes y que ya estamos trabajando en preparar el del año que viene. Y también, por último, pero no menos importante, lógicamente, la formación y el impulso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a través de Women Digital para conseguir que las mujeres en Andalucía se incorporen también al mundo digital, a la formación y que, por lo tanto, tengan esa capacidad de convertirse también en los líderes del mañana en este sector. Un conjunto de actuaciones, como pueden ver, vinculadas al objeto de la presentación del informe que hacemos hoy sobre Big Data, Internet de las Cosas y la capacitación que dispone en el sector TIC de las empresas andaluzas, que esperamos sea de su interés y que durante tres jornadas estaremos desarrollando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pablo. A continuación, vamos a presentar el proyecto de especialización tecnológica Andalucía, Big Data IoT. Nos va a acompañar Rocío Díaz Mariscal, jefa del Servicio de Formación e Innovación Tecnológica. Por favor, Rocío. Buenos días a todas las personas que estáis presentes hoy con nosotros para la presentación de estos estudios que hemos realizado dentro del proyecto de especialización tecnológica Big Data e IoT. A todos los que estáis presentes y a los que estáis viéndonos a través de streaming, a través de Zoom. Bueno, yo quiero agradecer a Pablo la maravillosa presentación que ha hecho acerca de todas las actuaciones que tenemos en la Consejería de Transformación Económica relacionadas con el impulso del sector TIC y la transformación digital de las pymes, que es una de las líneas estratégicas que tenemos en la consejería. Ha detallado y ha sido muy conciso a la hora de explicar las distintas actuaciones, así que esa parte de la introducción que pensaba hacer me la voy a ahorrar y vamos a ir muy al grano acerca de lo que hemos querido realizar con este proyecto y daros algunas pinceladas acerca del contenido de los informes, tanto del estado del arte en el Big Data y en el IoT, como de las capacidades TIC andaluzas en ambas tecnologías. Bueno, quiero introducir… Ya tenemos aquí la presentación, ¿no? Os voy a hablar, como os comento, tanto de las tecnologías habitadoras y las oportunidades que ofrece para la transformación digital de las pymes y para la especialización del sector TIC, la importancia de estas tecnologías, especialmente el Big Data y el IoT, la metodología que hemos utilizado para la realización de los distintos informes objeto del proyecto. Y después nos centraremos, daré pinceladas, acerca del resultado en cada uno de ellos. En relación a las tecnologías habilitadoras… Voy a poner aquí encima. En relación a las tecnologías habilitadoras, ¿por qué nos hemos centrado en el Big Data y en el IoT? Bueno, el Big Data todos sabemos lo que son. No me voy a explayar yo acerca de en qué consiste esto, pero son una cantidad masiva de datos, un volumen tremendo que llegan con bastante velocidad, con mucha volatilidad. Luego, si no se utilizan y se sacan conclusiones y se analizan y se procesan y se gestionan con rapidez, puede que no nos sirvan para nada. Y, además, es el origen, el input, digamos, de otras tecnologías habilitadoras, como puede ser, por ejemplo, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, que está ahora, es el presente y el futuro del sector PIC, de la transformación digital del resto de las pymes. Sin datos no hay inteligencia artificial, sin datos no hay blockchain, sin datos no hay IoT. Entonces, el Big Data es el origen, la importancia del Big Data y de una buena calidad de datos y de una buena cantidad de datos es fundamental para muchas tecnologías habilitadoras digitales. Y estas tecnologías habilitadoras digitales son fundamentales para la transformación digital de las pymes. El IoT es fundamental, por ejemplo, también para las Smart Cities. Para cualquier gestión pública de servicios es fundamental el IoT. Gestión de residuos para la salud, para el servicio público de salud es fundamental tener datos para poder tomar decisiones acerca de determinados diagnósticos y determinados análisis clínicos, para la gestión de residuos, para el medio ambiente, para parques y jardines, etcétera. Tiene multitud de aplicaciones. Y el Big Data, en definitiva, es el…, si no tenemos todos esos datos y los analizamos no podemos capturarlos y tomar decisiones en función del dato que estemos obteniendo. De aquí que nos hayamos centrado en el Big Data y en el IoT, porque consideramos que son tecnologías que ya están maduras, que ya se están utilizando y que tenemos en nuestro día a día, aunque realmente no nos demos cuenta. Las utilizamos a diario. En definitiva, estamos en un mundo muy conectado y pensamos que gracias al IoT, al Big Data y a otras tecnologías habilitadoras tendremos una economía digital con mayores niveles de eficiencia y de productividad. Las fases que hemos seguido en el proyecto que hoy nos reúne aquí han sido, en primer lugar, hemos elaborado unos informes de estado del arte y tendencias de futuro en relación al Big Data y al IoT y su posible evolución. En estos informes lo que hemos tratado es un punto de partida para aquellas empresas que quieran profundizar en estos ámbitos tecnológicos, tanto en el del Big Data como en el del IoT. Y, además, incluimos una serie de referencias, bastantes referencias para aquella persona, aquella empresa que quiera seguir profundizando en estos conceptos. A continuación, hemos identificado las distintas capacidades tecnológicas andaluzas en ambos ámbitos y, para realizar estos estudios, hemos identificado tanto empresas como universidades como centros tecnológicos que están presentes en Andalucía. Hemos recabado información a través de distintos cuestionarios y encuestas y hemos conseguido tener un informe acerca de la capacidad TIC andaluza para hacer frente a proyectos relacionados con Big Data o con IoT. A continuación, hemos identificado modelos de negocio en ambos ámbitos, sobre estas tecnologías que no estén replicados en España y que no estén replicados en Andalucía. Y nos hemos centrado en segmentos que consideramos de mayor interés para nuestras empresas, para Andalucía, como son la energía, las fábricas inteligentes y la cadena agroalimentaria. Y, finalmente, que es una de las cuestiones y las razones por las que nos reunimos hoy aquí, que es transferir el conocimiento que hemos generado a través de estos informes y de estos estudios a las empresas TIC andaluzas para que lo aporten a sus reflexiones estratégicas y puedan verificar y contrastar con las mismas los resultados obtenidos en los distintos estudios realizados. En relación al Big Data y al Business Analytics, el documento que tenéis a vuestra disposición, que tendréis a vuestra disposición a partir de la semana que viene y hoy tendréis a disposición todos aquellos participantes que rellenéis la encuesta de satisfacción se os enviará directamente. Ahí podréis encontrar fundamentos del Big Data y del Business Analytics, tecnologías y arquitecturas en ambas tecnologías, ecosistema del Big Data, evolución y tendencias de futuro de esta tecnología habilitadora y, después, una presentación de los principales actores a nivel internacional. Por comentar algunos de los datos relevantes de este estudio, bueno, pues destaca que las tecnologías de análisis del Big Data benefician a numerosas áreas de negocio, como he comentado anteriormente, como son la atención médica, la optimización de redes, modelos de comportamiento de usuarios y a la industria de viajes, entre otras. El Big Data también es una necesidad creciente para las distintas empresas, por lo que una serie de organizaciones de normalización y consorcios industriales están elaborando normas específicas en la materia. También supone reducción de costes, la mejora de la toma de decisiones, nuevos productos y servicios digitales dirigidos al cliente, la comercialización eficaz y el análisis de riesgos son algunas de las razones por las que el desafío del análisis de datos es imprescindible para estas organizaciones. Y, por supuesto, y no menos importante, tener una gran cantidad de datos no significa que el resultado que obtengamos sea óptimo. Estos datos hay que analizarlos y ver cómo los utilizamos para, realmente, sacar provecho de ello y que sean beneficiosos para nuestra organización. Luego hay que pensar para qué quieren los datos. No tener datos por tenerlos. Muchos datos no sirven para nada si no se analizan y se utilizan correctamente. En relación a las capacidades en Big Data y en Business Analytics, en el informe de resultados acerca de estas capacidades, destacamos –bueno, ya lo ha adelantado Pablo– que la mayoría de las empresas que lo utilizan en Andalucía son pymes. Las capacidades se concentran principalmente en Sevilla y Málaga y Málaga y que los productos y servicios que se ofrecen principalmente están dirigidos a la Administración pública o a la industria. La industria 4 o 5.0 utiliza bastante tanto el Big Data como el IoT hoy en día. En relación al Internet de las cosas, el IoT y el IOE, el documento de estado del arte, incluye tanto fundamentos acerca de ambas tecnologías como elementos técnicos, casos de uso, la evolución y también principales actores a nivel internacional en ambos ámbitos. Por destacar alguna cuestión de las que se recogen en el informe del estado del arte, una que me llama la atención es que, si bien IoT ofrece oportunidades muy interesantes, sigue siendo un reto gestionar las cosas que permiten la integración sin fisuras del mundo físico en el mundo de la información y de los datos. Con la enorme cantidad de datos disponibles hoy en día, es importante analizarlos para obtener información significativa. La idea detrás del uso de estas tecnologías es traer información procesable de estos datos. Se espera, además, que el mercado global del IoT alcance un valor de miles de millones de dólares en el 2026. De aquí, la gran importancia tanto de la capacitación y la puesta en marcha de actuaciones, no, perdón, de proyectos y servicios que usen estas tecnologías habilitadoras digitales. En cuanto a las capacidades en IoT e IOE, destacamos igualmente, como en lo mismo que en el del Big Data y el Business Analytics, que la mayoría de las empresas que concentran estas capacidades están en Sevilla y en Málaga. Y un porcentaje bastante alto son pymes. Los productos y servicios que se ofrecen también en IoT están dirigidos tanto a industria como a administración pública. Igual, ocurre exactamente igual que con el Big Data. Y la mayoría de las empresas que se han consultado ofrecen productos o servicios referidos a análisis y diseño de soluciones, consultoría tecnológica, desarrollo e implementación de aplicaciones e integración de soluciones a terceros. Y, por último, los modelos de negocio. Con los modelos de negocio hemos realizado un estudio pormenorizado del mercado internacional en el sector de de la fábrica inteligente, la energía y la cadena agroalimentaria. De cara a poder identificar y describir un conjunto de modelos de negocio que estén siendo explotados por empresas extranjeras y que se puedan replicar en Andalucía, porque no existen aquí en España. Como paso previo a este estudio, se hizo un análisis en el que se han identificado casi 50 modelos de negocio exitosos a nivel internacional. Se ha hecho una valoración en base a una serie de criterios objetivos y, finalmente, hemos seleccionado 12 modelos de negocio, 6 relacionados con Big Data y 6 relacionados con IoT. Ambos modelos de negocio, o sea, los 6 de cada clase los expondremos en los días 3 y 10 de junio, centrándonos el día 3 en el Big Data y el día 10 en los modelos de negocio relacionados con el IoT. Bueno, yo no os entretengo más porque tenemos unos ponentes hoy que nos acompañan, que son expertos en ambas materias y dos empresas que nos expondrán su caso de éxito en ambas tecnologías habilitadoras. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Bueno, como decía Rocío, como también nos ha dicho anteriormente Pablo, contamos hoy con dos ponencias y vamos a comenzar con la primera de ellas. En este caso, vamos a hablar de Big Data. El título de la ponencia es Big Data, inteligencia artificial, nuevos retos para la transformación de la sociedad. En esta ocasión nos acompaña Pablo García Bringas, vicedecano de Ingeniería de la Universidad de Deusto. Pablo hará la ponencia y posteriormente, tras la finalización, daremos paso a una serie de preguntas que haremos a Pablo. Pablo se va a conectar de manera virtual a través de Zoom. Y os animo a todos los que estáis aquí presencialmente que podáis enviarnos vuestras preguntas. Lo vamos a hacer de manera virtual también. Veréis en las slides que va a presentar Pablo un código. Tenéis que introducir, como vais a ver, menti.com, introducís el código y ahí podréis enviarnos las preguntas. Para las 87 personas que están ahora mismo conectadas por streaming, os proponemos que lo hagáis por Zoom. Nosotros recogeremos todas las preguntas y haremos, al finalizar, la ponencia de Pablo. Hola, Pablo. Buenas, buenos días. ¿Qué tal? Nada, bienvenido y muchas gracias por tu participación. Como les decía, al finalizar, Pablo, te haré unas preguntas que nos hará el público. Si te parece, Pablo, adelante. Muy bien. Nada, ante todo, muchas gracias a la organización por el privilegio que me hace de poder representar a la Universidad de Deusto en este foro. Y sobre todo, bueno, pues de compartir algunas sensaciones que hemos podido, sensaciones, experiencias, aprendizajes que hemos podido tener en Deusto desde los proyectos con empresa, ojo, en clave de digitalización, innovación, que es una palabra igual un poco más antigua. Y ahora, pues el nuevo reto que tenemos de transformación digital. Bueno, creo que ya está funcionando el asunto. Entonces, bueno, pues lo primero diría que hacer un, como digo, adelantar con dos mensajes transversales a la presentación. Por un lado, que no pretendía que fuera una presentación meramente teórica, sino que tiene, bueno, pues aprendizaje de un montón de años y, bueno, pues de alguna forma, experiencia compartida con un montón de empresas amigas del tejido empresarial, no solo del País Vasco, sino de todo el Estado, empresas europeas, etcétera. En clave de incorporación de tecnología a sus negocios y en ese orden, porque este es el segundo mensaje transversal que creo que nos deberíamos retener. Pero lo importante en estos años de bastante hype con tecnologías que aparecen, prometen mucho y luego, bueno, pues con más calma hay que ver cuánto de eso prometido se convierte en realidad en nuestras empresas. Ese mensaje fundamental creo que tiene que ser este, que es la estrategia la que manda, la que tiene que ir delante. Justo es un mensaje que en este caso, bueno, pues he encontrado en el MIT, que algo sabrán de esto. Y creo que es importante, sobre todo, bueno, en nuestro caso igual, viniendo de una facultad de ingeniería, con mucha predilección, primera facultad de ingeniería informática del Estado, camino de cuarenta y tantos años ya, bueno, pues saber que nos toca estar al servicio de la empresa, al servicio del negocio, al servicio de la creación de valor para la sociedad en su conjunto, ¿no? Y eso lo marca la estrategia. La estrategia es la que manda y la tecnología tiene que venir detrás. Parece que, bueno, que estamos en un momento de evolución o de cambio continuo, desde una palabra que ha sido muy ambiciosa, pero ya camino de diez años, más o menos, como es el Big Data, el dato grande, a la inteligencia artificial, pasando por la ciencia de datos. Y, bueno, tengo la sensación de que este recorrido en el que estamos, bueno, pues inmersos y apasionadamente inmersos, viene, bueno, pues del momento en el cual nos damos cuenta a las organizaciones de que hay mucha más información de la que éramos conscientes a veces. Hay estimaciones que dicen que partes muy importantes, cuarentas porcientos, sesentas porcientos de la información de una compañía, de una organización, se encuentra de forma desestructurada y no es directamente o incluso fácilmente accesible a la organización en sí misma, al esquema directivo, a la toma de decisiones y demás. Entonces, bueno, en este camino del dato grande, una vez que tenemos razonablemente gestionado ese dato masivo, pensando por ejemplo en compañías que venden en todo el mundo, que necesitan una infraestructura cloud con los distintos aspectos tecnológicos resueltos solamente para acceder al dato, la ciencia de datos viene después a intentar dar respuestas, ¿vale? Y esas respuestas normalmente vienen desde el punto de vista de distintos modelos matemáticos, que desde luego no vamos a entrar en ello, pero que en algunas ocasiones nos apuntan a dónde está la X en un cierto mapa del tesoro de nuestra organización, en el que igual no teníamos la intuición de que podía haber una X con un pequeño, cierto o igual más grande tesoro, a veces no lo hay, ojo. Bueno, y esa ciencia de datos, esos modelos matemáticos nos vienen a ayudar, a acompañar en dos aspectos normalmente. Identificar espacios de oportunidad, ahorro de costes, mejora de consumo energético, sostenibilidad, competitividad, incluso a veces identificación de nuevos espacios, de nuevo negocio, y también en el conocimiento sistematizado de nuestra organización. Por aquí arriba tenemos a menudo un discurso de directores de planta que nos dicen eso de Tengo la fábrica llena de expertos, magos, con gran experiencia en la compañía, que tienen en su cabeza partes importantes del por qué funcionan las cosas, y no acabamos de ser sistemáticos a la hora de que ese conocimiento termine en la organización. No sé si eso pasa por ahí abajo, invito a cada uno a que haga su ejercicio, que igual pasa algo de esto de vez en cuando. Y en esa evolución, desde el Big Data, ciencia de datos, nos encontramos en el, parece, más o menos en el siguiente reto, que es el dotar de comportamiento a todo eso. Y por esto empezaba a compartir nuestras sensaciones con la inteligencia artificial en clave de que, bueno, pues los padres fundadores, ojo, esto tiene ya un montón de años, hablaban de que, bueno, pues inteligencia artificial sería, habría de ser, la ciencia que es capaz de convertir las máquinas en algo que se comporta de una forma que los humanos llamaríamos inteligente. Digamos que el comportamiento de los sistemas, de los sistemas informáticos, de las fábricas, de los productos cada vez más conectados, etcétera, de las cosas, cada vez más el comportamiento se da por hecho que tiene que estar ahí. Aquí tuvimos, bueno, pues la sociedad tuvo uno de los momentos con mayor, probablemente, repercusión intelectual, desde luego en clave transformadora, con cuatro premios equivalente al Nobel, y uno que, incluso el padre del BIT, entonces, bueno, pues algo ya intuían. Sí que es cierto que tuvimos también, pues a finales de los 70, los 80, el invierno de la inteligencia artificial, el invierno de las expectativas para nada satisfechas. Entonces, esto en clave tecnológica hay que tenerlo muy en cuenta, porque a menudo la tecnología promete, pero luego esas promesas no son consistentes cuando las pones en práctica en tu negocio, el que sea. Sí parece que el advenimiento de las compañías tecnológicas gigantescas ha venido a acompañar la evolución de la ciencia de datos, de la infraestructura de datos masivos, de la ciencia de datos y de la inteligencia artificial, ha venido a acompañarlo de una forma absolutamente decidida. Las mayores investigaciones en el mundo académico, en materia de inteligencia artificial, son de empresas privadas. Y esto es algo que ha cambiado en los últimos 10 años. Antes no era así. Sí parece que, si vamos a las empresas más grandes del mundo, pues esencialmente nos encontramos con con grandes tecnológicas que hacen de la explotación de datos masivos, bueno, pues su negocio. Entonces, si nos fijamos, pues parece que esto ha venido para quedarse y para evolucionar. Algunos hablan de que la tecnología de los próximos, la tecnología con mayúsculas de los próximos 20 años va a ser la inteligencia artificial. Y bueno, y de repente nos encontramos con que nos ha cambiado la vida y no nos hemos dado cuenta. El análisis de datos que necesita esa infraestructura Big Data, de datos masivos, y que ya se está metiendo en el comportamiento. Entonces, bueno, cada uno de nosotros os invito a hacer una cierta reflexión de cuántas de estas aplicaciones son ya imprescindibles en nuestra vida diaria. Sin algunas de estas aplicaciones, pues probablemente ahora mismo tendríamos sobresaltos. Sentiríamos ansiedad, nos falta algo. Y esto ha venido en poquísimos años. Hace 15 años muchas de estas aplicaciones no existían. Hace 10 algunas de ellas tampoco. Y nos encontramos cosas como, por ejemplo, que el Candy Crush, que es un juego fantástico que ya tiene camino de 10 años, ingresa un millón de euros diario en beneficio de alinear caramelos de colores. Suele haber unos indicadores que apuntan a la aceleración de todo esto, del uso de las tecnologías. Este es uno que se actualiza todos los años, que nos dice lo que pasa en Internet en un minuto. En 60 segundos pasa todo esto. Entonces, bueno, pues en 60 segundos nos encontramos con que se gasta un millón de dólares online. Se comparten 19 millones de mensajes de texto, 59 millones de mensajes de WhatsApp. Y esto solo hace acelerar. Si pusiéramos esta gráfica de los últimos cinco años, solo acelera. Llevándonos a situaciones como esta que apunta la multinacional Cisco, que habla de que ya hoy, año 2021, una persona viene a generar alrededor de 1,5 gigabytes al día. Un domicilio anda por 5 terabytes al día. Un disco duro de un terabyte en un centro comercial puede andar por los 80 euros más o menos. La noticia buena es que no se almacena así, pero para hacer una referencia y necesitaríamos unos 500 euros al día para almacenar la información de un domicilio, más o menos. Una oficina inteligente. Bueno, parece que, como decía mi compañera en la presentación de las ponencias, pues parece que la IoT como infraestructura, para enganchar el dato y luego hacer cosas valiosas con ella, con él, con ese dato, pues ha venido para quedarse de veras. Se estima que un vehículo eléctrico, autónomo, parece que vamos a tener grandes retos también aquí, pues puede producir alrededor de 5 terabytes al día. Bueno, parece que eso ha venido para quedarse. Sabedores, además, de que ha venido para quedarse y además de una forma con la que el ser humano, como ser humano, no como cliente ni como ciudadano ni como... No había previsto, desde luego, y es este ejercicio, bueno, en el cual no está claro qué es lo que se vende. No está claro, lo digo con una cierta ironía, porque sí que está claro. Y viene a responder a este paradigma que, afortunadamente, en Internet, pues ya somos cada vez más conscientes, llevamos muchos años siendo conscientes de esto, de que si un servicio es gratuito, eso lo que ocurre realmente es que el producto es uno mismo. Son los datos de uno con lo que se está comerciando. Lógicamente, una infraestructura complejísima no es baladí, se tiene que sostener de alguna manera, económicamente hablando, y es, económicamente hablando, pues es explotando datos, explotando datos de todo, con una necesidad, prioridad de sacar un lucro creciente de ello. Así que la ingeniería en general, informática en particular, nos ha llevado hasta aquí. Y nos ha llevado a un panorama en el cual, lejos de encontrarnos en un espacio ingenieril, organizadito, con sus procedimientos y sus opciones, sus herramientas, sus aproximaciones, bueno, nos encontramos que, bueno, sí, existe todo esto, pero existe todo esto en este, el que se conoce el landscape de Big Data e Inteligencia Artificial, que se actualiza todos los años. Landscape en el cual uno puede encontrar tecnologías de infraestructura, de Machine Learning, de aplicaciones, infraestructura de todo tipo, pero muy lejos del orden ingenieril que se le podía presuponer. Y, de hecho, con lo que nos encontramos es que esto es una jungla, esto no es un orden, es una jungla. Y en la jungla, el que sobrevive es el que se adapta a los cambios. Con lo cual, aquí hay un reto importantísimo para los negocios, que es el de estar muy al día, si se puede, con la infraestructura propia, pero a menudo no solo con la infraestructura propia, porque no hay una organización que sea capaz de gestionar todo esto. Con lo cual, parece que estamos llamados desde las empresas a la colaboración con aquellos especialistas que en un momento dado pueden ser expertos de distintas materias, para no estar fuera de la ola tecnológica en la que nos movemos. Esa adaptación cada vez más exige colaboración. Y el último indicador de cómo está esto acelerando, que es el de... Bueno, se suele usar el indicador de cuánto se tarda en conseguir 50 millones de usuarios, sobre todo porque algunas tecnologías como el teléfono, la radio, la televisión, bueno, pues tienen indicadores de hace su tiempo, 38 años, 13, 4 años la televisión, perdón, 4 años internet, y de repente nos encontramos que ese simpático muñequito que ha pasado por ahí, Pokémon, necesitó 19 días. El récord, no sé si esto tiene récord Guinness o algo así, el récord de poco tiempo para conseguir enganchar a 50 millones de usuarios lo tiene un jueguecito de realidad aumentada con el que jugaban nuestros hijos primero y nosotros después. Hay casos así un poquito más singulares, como puede ser este otro, de Mamá Chuwaka en Estados Unidos, en el que un ama de casa con una máscara de un personaje de Star Wars consiguió 50 millones de visualizaciones en 24 horas. Y hay otro reciente que es el concierto de Marshmallow en Fortnite, que en unos minutos consiguió 10 millones, 6 de usuarios saltando en un concierto que se había construido dentro de un videojuego. Un disc jockey había organizado con la empresa del videojuego un concierto. Otra cosa distinta, en un ejercicio de fertilización cruzada en el que acabaron en muy poco tiempo participando 10 millones de jugadores largos, ojo, cada uno de los cuales empezó en un momento dado a adquirir camisetas virtuales, accesorios para el videojuego, etcétera, con unas valoraciones muy, muy importantes, que en este caso se podían hacer en la propia moneda del videojuego, 1.500 pavos, que vienen a ser aproximadamente 150 euros. Si tienes 10 millones y medio de usuarios gastándose 30, 40, 150 euros en pequeños conceptos digitales, pues acabas de construir un negocio de la nada. Con mucha visión, desde luego, pero en muy poco tiempo. Algunos colegas míos suelen decir que el fin del mundo está próximo y se hace referencia a esta cita escrita en un jeroglífico egipcio de hace 4.000 años. Con lo cual, bueno, parece que en aquel entonces ya teníamos esta aceleración y, bueno, pues que más o menos hemos venido gestionándolo razonablemente. En Deusto solemos hacer mucho uso de esta directriz general del padre superior de la compañía de los jesuitas, padre Arrupe, que además era de Bilbao, que decía que, bueno, que él no tenía miedo a los cambios y a la aceleración de los cambios en el mundo, pero que lo que le espantaba era el que pudiéramos estar dando respuestas de ayer a problemas de mañana. Con lo cual, el plantearse nuevas preguntas es algo que tiene que estar intrínsecamente en la dirección de las compañías. No puede estar en el departamento de innovación o en una zona muy concreta del organigrama, tiene que estar en la dirección de las compañías. El sistematizar el planteamiento de nuevas preguntas de hacia dónde va nuestro negocio o de en qué medida y cómo y hacia qué tecnologías tenemos que, o en un momento dado, tenemos que, o debiéramos, empezar a explorar para enriquecer la aportación de valor que estamos haciendo, la aproximación de valor que estamos haciendo. A este respecto, bueno, en Deusto tenemos, bueno, hemos tenido un cierto, vamos, un privilegio de contar, pues, por ejemplo, con algunos representantes de primerísimo nivel que nos van ayudando, bueno, pues a intentar descifrar hacia dónde va el mundo. El presidente de Accenture, la consultora más grande del mundo, nos decía no hace mucho que con la IA no estábamos ante una innovación gradual, progresiva, sino que estábamos ante una transformación rupturista que podía construir, que puede construir negocios completamente nuevos a partir de un cierto conocimiento de detalle íntimo de los negocios actuales. Hay casos espectaculares, hechos, por ejemplo, con Michelin, con Rolls-Royce, con Siemens Gamesa, empresas que en sus negocios, a partir de un entendimiento muy profundo de lo que estaba ocurriendo, bueno, pues han aparecido nichos de mercado completamente nuevos, rupturistas. El presidente de Telefónica nos decía, hace ya un par de años más o menos, nos decía esto, que el futuro es la inteligencia artificial. Yensen Wan, fundador de NVIDIA, parafraseaba hace poco a uno de los padres fundadores de Silicon Valley, fundador de Netscape, que decía que el software se iba a comer el mundo. Yensen Wan, hace poco, venía a decir que, efectivamente, el software se ha comido el mundo, pero es que la IA se va a comer al software. Entonces, parece que el mundo tecnológico va por aquí. Entonces, ¿hacia dónde nos planteamos nuevas preguntas? ¿Cómo poner la IA al servicio de la sociedad en general y del tejido empresarial en particular? Bueno, pues sabedores, no quiero profundizar mucho en esto, pero sabedores de que vamos a tener todo un mundo de modelos, de métodos matemáticos, capaces de optimizar cualquier cosa, pero no por sí mismos, sino con mucha supervisión humana encima. Nos van a acompañar a identificar oportunidades, pero vamos a tener que ser los humanos, especialistas cada uno de nuestras respectivas áreas, los que acabemos de poner en valor aquello. Esto no es una caja negra mágica que nos dice dónde está la X del tesoro y nos olvidamos de ello, que va. No tiene nada que ver con eso. Pero sí que es cierto que se puede modelizar de todo, clientes, resultados, riesgos, ligues a través de las aplicaciones que sean, apuestas, series temporales, compras, se puede sistematizar cualquier cosa con modelos basados en probabilidades, como pueden ser las redes bayesianas, otros modelos más relacionados con espacios vectoriales, lo que puede ser, bueno, pues distintas aproximaciones. Todo el mundo de las redes neuronales que ha disparado completamente la evaluación, la evolución muy buena que tenía en los 80, los 90, pues en toda la década, a partir de los 2000 más o menos, ha explotado completamente con la aparición del deep learning y aproximaciones con un salto cualitativo bestial que nos han llevado a aproximaciones y aplicaciones en el mercado absolutamente inimaginables. Todo el tema de la conducción autónoma, identificación de comportamientos inimaginables hace unos años. Como digo, distintos sabores tecnológicos, que tienen un denominador común en las matemáticas, desde luego. Y con esto, pues lo que nos hemos encontrado es con, bueno, pues como introducía antes mi compañera, casos de éxito, bueno, pues por lo menos a tener en el mapa mental, en el sentido de, oye, a esta empresa, competidora mía o no, le ha ido muy bien haciendo esto y ha generado negocio haciendo esto. Nosotros en Deusto tenemos la virtud, bueno, también una cierta fortuna y un cierto privilegio de haber trabajado con distintas compañías y haber encontrado espacios, diría que muy buenos, que son los que quiero compartir ahora con vosotros, en aplicación de IA a distintos negocios. Uno de ellos ha sido el de la fundición. Hace más de una década de trabajo en investigación en modelos matemáticos aplicados a mejoras de procesos productivos de fundición que nos ha llevado a patente europea explotada por grupos empresariales de automoción top en el mundo en base a su fabricación. Consiguiendo cosas como modelos analíticos tan buenos que han permitido sustituir, reemplazar otros modelos de control de calidad por ejemplo, absolutamente tradicionales en las líneas productivas, pero que con el modelo matemático adecuado muy trabajado con el experto humano nos encontrábamos con que éramos capaces de predecir todo lo que iba a pasar en los test. Cuando la pieza iba a ser, el modelo decía que iba a ser buena, era buena, cuando decía que iba a ser mala, era mala, y decía el por qué iba a ser buena, por qué iba a ser mala. Los temas de fundición, por ejemplo, esto es un freno de Mercedes, bueno, pues que se ha visto mejorado, de hecho, hasta en un 96% de reducción de tasa de defectos, microporosidades en el material, derivadas de procesos de enfriamiento defectuosos, bueno, proyecto bastante emblemático. Predición de distintas diagnoses clínicas, en este caso, incluso con patente europea, de predicción de colesterol, hipercolesterolemia familiar, bueno, pues con marcado CE y dentro de sectores, de un sector tan competitivo y tan riguroso como es el de, el sector farma, ¿no? Análisis de malware, de la mano de, de, de empresas top mundiales en identificación de malware o cualquier cosa relacionada con, con ciberdelito, digamos, virus, intrusiones, cibergrooming, filtrado de contenidos, prácticamente cualquier cosa. Lógicamente, se habla últimamente de que cada día aparecen unas 700, 750.000 variantes víricas de malware nuevas, desconocidas por las fábricas, por los fabricantes hasta ese día. Esa avalancha se construye, como es lógico, automatizadamente por parte de, de ciberdelincuentes de distinto, de distinto pelaje. Con lo cual, la industria de seguridad informática tiene que responder con una automatización desde luego tan inteligente como sea posible ante esa avalancha de problemas de seguridad. Lo mismo, inteligencia aplicada a la predicción de, de contenidos en redes sociales, etcétera, contenidos de vídeo, audio, posts, lo que sea, contenidos online relacionados con opinión política extrema en el marco europeo y actividades de financiación de terrorismo, cosas de este tipo, en colaboración con media docena de cuerpos y fuerzas de seguridad de estados de distintos países europeos. En un ámbito más local, pues incluso hemos tenido proyectos muy chulos con resultados muy, muy buenos en el negocio de perfilado de usuarios en grandes superficies, en este caso en supermercados. Bueno, pues para intentar mejorar la experiencia de usuario e intentar tener una, bueno, pues una cierta estabilidad de, de, de la relación que puede tener en un momento toda la empresa con sus clientes. En el mundo industrial es un lujazo compartiros bueno, pues experiencias que tenemos en clave del sector de la máquina herramienta. Máquina herramienta bueno, pues que es un sector que vende una cosa muy grande, 18 toneladas de máquina de 5, 6, 7 a veces millones de euros por máquina y con una inversión pues muy, muy grande y con mucho compromiso de precisiones, exigencias, vida útil de producto y en este mundo bueno, pues incluso con fabricantes de, de, de la cornisa cantábrica. bueno, que sean responsables con sus máquinas de, de procesar y de mecanizar piezas de todos los fabricantes que se nos puedan, que se nos pueden pasar por la cabeza, fabricantes premium como puede ser este que tengo en, en imagen, para la pieza más compleja por ejemplo de lo que puede ser un motor de explosión como es el cigüeñal, la pieza más compleja con parámetros que se miden en micras, con exigencia máxima, premium en el mundo, nos encontramos precisamente y encadenando esta parte de, de, de la, de la ponencia con la presentación anterior que introducía al IoT y con la siguiente que va a hacer mi compañera después, nos encontramos con aproximaciones de IoT industrial de ultra alta velocidad que está captando datos a velocidades de nanosegundos, 10 a la menos 9 segundos y en unos streams de datos continuos que no son posibles de almacenar, no se pueden almacenar, con lo cual te planteas un reto de construir versiones de la inteligencia artificial que además sean incrementales, que no tengan el requisito de tener los datos almacenados porque no se pueden almacenar. Con este paradigma es un lujo poder compartiros esta, esta caja que es una patente mundial que tiene una empresa colaboradora nuestra como es el grupo INZU, antiguo grupo ECHETAR, patente mundial que se encarga de hacer esto, de hacer adquisición de datos e interpretación inteligente incremental directamente implementada en el propio hardware porque no hay posibilidad de que esta interpretación, este análisis sofisticado se pueda hacer en un ordenador convencional porque en esa situación estaríamos perdiendo los datos. a menudo tener muchos datos no es tener buenos datos, a veces tener un gran dataset es equivalente a tener un gran montón de ruido y tener un dataset más pequeño en ciertas ocasiones construido de una forma muy atenta, muy detallada puede dar mucha más calidad a las conclusiones que vamos a construir con nuestros expertos analizando esos datos apuntados por la inteligencia artificial de lo que nos puede dar un dataset simplemente grande aquí hay que aterrizar bastante y poner los pies bastante en el suelo también con esta caja se han conseguido y bueno tengo cierto cierta suerte cierto privilegio de poder explicar estos casos de éxito se han construido cosas como producir una identificación de mejora en una línea productiva de motores de un fabricante de coches deportivos británicos con mejora de 14 millones de euros por línea al año cosas de este tipo ese es el caso otros casos tampoco son nada desdeñables reducir un 14% del consumo de energía en un proceso productivo no es en absoluto desdeñable pero este caso desde luego es muy 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 bueno y también bueno pues esa transversalidad que buscamos en muchas ocasiones nos lleva a que si desde un cierto compromiso con ser muy conscientes con cuáles son nuestros conocimientos fundamentales en la empresa en este caso por ejemplo la automatización pero teniendo siempre en el radar la posibilidad de mover nuestro conocimiento a otros sectores distintos nos encontramos como puede ser con el caso de Macarbox que es una empresa que con la automatización de la empresa anterior es capaz de construir este tipo de maquinaria para producir hasta 24.000 cajas de cartón por hora esta máquina produce cualquier tipo de caja de cartón a velocidades absolutamente fantásticas con un ahorro de costes muy muy importante y respondiendo a necesidades que desde lo que era la máquina herramienta inicial pues a lo mejor no nos habíamos planteado inicialmente ¿vale? esta fertilización cruzada es decir ¿cuál es nuestro conocimiento Core? hoy lo estamos aplicando aquí pero vamos a plantearse a plantearnos esas nuevas preguntas para ver dónde lo tenemos que plantear dónde tenemos que aplicar ese conocimiento dentro de 5 años de 10 de 1 esa inquietud es fundamental consiguiendo cosas como por ejemplo la electrónica de sincronización de las gafas de Microsoft consiguiendo cosas como automatización de endurecimiento láser de piezas metálicas fabricadas por terceros piezas metálicas fabricadas en unas condiciones se pueden endurecer a medida con geometrías de endurecimiento absolutamente a medida mediante la automatización de aplicación de láser sobre ellas sincronización por ejemplo de electrónica de control en altas prestaciones estos son los dos los dos contenedores de combustibles de Space X de la empresa de Space X de exploración espacial que están aterrizando estos dos contenedores no están despegando están aterrizando sincronizadamente con electrónica de comunicaciones de estas compañías ojo esto está muy bien un ingeniero siempre nos va a vender lo bueno del asunto pero si somos ya avesados en el asunto o por lo menos tenemos ya cierta experiencia lo que va a ocurrir es que hay que tener también mucho cuidado porque a veces la IA los datos la inteligencia artificial funcionan mal casos en los cuales ha funcionado mal pues tenemos de todos los colores selecciono algunos sin obsesionarnos con ellos pero bueno sabedores de que hacer bien los deberes es aplicar Big Data ciencia de datos inteligencia artificial a nuestro negocio pero ojo ese aplicarlo también exige una prudencia humana no puedes dejar al bicho que haga lo que quiera al modelo de análisis al algoritmo no le puedes dejar que haga lo que él quiera yo creo que prestar una cierta atención a estos casos es valioso 3.000 millones de dólares perdidos en 3 minutos de los cuales se pudo recuperar algo con este con este pico con este pico que tuvo el el flash crash de 2010 con 56.000 millones de dólares movidos sin conocimiento de nadie dice bueno ¿cómo nos ha podido pasar esto? dice bueno la constructividad la positividad está muy bien pero el humano tiene que estar ahí encima cosas como el caso de Amazon en el cual un algoritmo decidió que un libro sobre un tipo muy concreto de mosca que se estudia mucho en el debate científico adquiría precios de este tipo bueno pues eso esas cosas pasan el caso del embarazo sorpresa de la empresa Target pues ya casi se estudia en las universidades empresa que directamente en base a las compras con tarjeta de crédito de un adolescente en una gran superficie en Estados Unidos pues directamente por lo que había comprado por su patrón de compra empezó a enviarle a casa le envió en un momento dado un kit premamá que recibió su padre con Estados Unidos la denuncia correspondiente y dice ¿cómo puede ser esto? dice bueno pues porque hay ciertas ciertas compras que son identificativas de estado premamá hasta el punto que más allá de la denuncia del padre a la compañía pues luego también se produjo la conversación en el sentido en el sentido opuesto el padre diciendo que bueno que acababa de ser consciente después de que en su casa habían tenido lugar ciertas actividades en las que no estaba del todo informado y que la hija salía de cuentas en agosto entonces bueno todo esto nos lleva a que la IA pues es fantástica es muy prometedora pero hay que gobernarla no se la puede dejar sin supervisión humana el algoritmo de Amazon que introduce sesgos importantísimos en las contrataciones pues parece que esto ya se ha corregido pero parece que tenía cierta predilección por varón de raza blanca caucásica de edad media etcétera etcétera por encima de otros o el caso de Google que etiquetaba la palabra esta foto la etiquetaba con la palabra gorilas entonces bueno sin comentarios congresistas de Estados Unidos con reconocimiento facial que les identificaba con distintos tipos de delincuentes que existían en sus bases de datos hay que gobernarla de acuerdo porque además es que no tiene límites entonces bueno China está haciendo un ejercicio de bueno de análisis basado en IOT inteligencia artificial de la sociedad en su conjunto haciendo cosas como el sistema de crédito social que premia o castiga incentiva o desincentiva al ciudadano en función de las cosas que va haciendo por supuesto esto es absolutamente controvertido y está en pleno de plena actualidad y la respuesta no deja de ser también curiosa dice bueno vale pero la respuesta en nuestro caso al menos los ciudadanos conocen los criterios en el occidental a lo mejor no están tan claros incluso ni los criterios hay ya expertos que llevan años avisando de todo esto como puede ser Susana Zubov catedrática emérita de Harvard o Marta Peirano periodista española que está muy especializada en 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 esas derivadas imprevistas quizá a priori de las tecnologías y que nos llevan a lo que por un lado lo viene a llamar economía de la vigilancia y por otro lado economía de la atención con grandes con una gran alerta de que el capitalismo basado en la extracción de datos sin ningún límite de cada una de las personas hasta el punto de que las redes sociales videojuegos se han construido con el paradigma de las máquinas tragaperras con un cierto paradigma bueno pues delicado llega a destruir la naturaleza humana porque si sabes o si realmente en todo momento tu atención está puesta en entredicho incluso el ser humano deja de ser tal hay unas referencias buenísimas estos dos libros que el enemigo conoce el sistema o es imprescindible o incluso el documental de Netflix el dilema de las redes que bueno desde mi punto de vista es altísimamente recomendable por Deusto hemos tenido recientemente pues bueno referencias yo creo bastante buenas que nos apuntan a esto a que tecnología hay como para una década por lo menos si no más pero que además hay que gobernarla y eso nos decía por ejemplo César Cernuda vicepresidente global de Microsoft que nos decía que sobre todo sabiendo cómo funciona la inteligencia artificial y teniendo el mayor conocimiento que se puede construir en el mundo en la inteligencia artificial el reto está en hacer que la inteligencia artificial sea ética se comporte de forma sostenible en sociedad y en la misma línea hemos tenido bueno pues justo justo antes de de empezar la pandemia etcétera tuvimos el privilegio de contar en Deusto con Paco Herrera de la Universidad de Granada una de las personas probablemente sea de las personas más citadas en el mundo por sus estudios en inteligencia artificial y creo que está que es el más citado de España con total seguridad autor de la estrategia nacional de inteligencia artificial y bueno pues tenemos la el privilegio el orgullo de colaborar con él en algunas en algunas ocasiones y también de Alma Cárdenas directora global de Microsoft para el proyecto de bueno pues sostenibilidad artificial intelligence for good de Microsoft en el mundo que nos decían esto bueno pues que el reto tecnológico es de primera magnitud que que además se da un estamos en una situación en la cual hay muy pocos jóvenes ingenieros chicos y chicas interesados por las tecnologías STEM por las ciencias las matemáticas la tecnología la ingeniería y que necesitamos fomentarlo por todos los medios para gobernar estas tecnologías no se las puede dejar en un libre albedrío y poner las tecnologías al servicio de la sociedad porque si no lo que puede pasar es que lo que ocurra sea al revés que se pondrá la sociedad al servicio de las nuevas tecnologías hay un bueno creo que este vídeo ilustra más o menos bien hacia dónde va la inteligencia artificial desde modelos de redes neuronales como puede ser este que estamos viendo ahora bueno pues de más o menos de la década de los 90 en los que se intuye no quiero entrar mucho en ello pero se intuye una cierta un cierto funcionamiento más o menos robótico por capa secuencial como muy cuadriculado a los modelos más recientes en los cuales vamos avanzando los modelos basados en redes neuronales basadas en impulsos en las que lo que nos encontramos es un funcionamiento muchísimo más similar a como podría estar en un momento dado pensando un cerebro humano si le ponemos un dígito un número manuscrito estamos viendo estamos viendo que los modelos inteligentes empiezan a funcionar de una forma que tiene el horizonte de ser capaces de interpretar el cómo funciona el razonamiento humano y superarlo algunos casos de éxito absolutamente top puede ser este ejercicio de precisamente Universidad de Granada con Francisco Herrera de identificación de un arma de fuego en un vídeo en menos de una décima de segundo esta mancha de puntos se identifica con una probabilidad del 80% de ser un arma de fuego artículo más relevante de la semana en su momento dicho por el MIT o este proyecto de Alma Cárdenas en Microsoft que es capaz de ha sido capaz de construir un mapa de alta resolución de todos y cada uno de los árboles del territorio continental de Estados Unidos para hacer un proyecto de recuperación de CO2 y sostenibilidad en el medio ambiente siguientes retos bueno pues ser conscientes de que cada vez más espacios de nuestra de nuestra realidad van a tener bueno pues una una se les va a incorporar tecnología de una forma absolutamente rupturista desde automatización de procesos industriales esto es una fábrica de Tesla completamente robotizada hasta todo lo relacionado con la salud todo el reto de identificación de bueno pues distintas diagnoses clínicas tratamientos etcétera etcétera relacionado con la salud bienestar todo lo relacionado con lo físico vamos a tener otras formas de comunicarnos otras formas de desplazarnos en general la movilidad va a cambiar por completo en fin con los distintos las distintas derivadas tecnológicas que que estamos empezando a ver y que a veces pasan de una forma subrepticia no no de una forma bueno silenciosa y que de repente se convierten en imprescindibles y esto esto está pasando y va a seguir pasando con un montón de sabores tecnológicos hacia dónde va la IA bueno pues la IA solemos decir que no tiene límites los casos de aplicación más o menos directa a proceso productivo empresarial industrial vienen a tratar por lo general se abordan con IA específica construida para un determinado problema pero como digo la IA no tiene límites con lo cual hay todo un mundo de desarrollo de IA general de una inteligencia artificial capaz de emular todavía mejor al ser humano y ser capaz de dar respuesta a múltiples problemas de una manera unificada e incluso la supería se estima que en algo más de una década un ordenador de 100 dólares de coste va a poder tener la misma una capacidad de razonamiento equivalente a toda la especie humana junta en su conjunto por ciclos no por complejidad afortunadamente todavía los humanos seguimos siendo un poco más complejos pero por capacidad bruta va a estar tirado de precio cualquier negocio va a poder incorporar capacidades analíticas absolutamente de salto cualitativo con lo cual el reto no está ahí el reto no está en la tecnología el reto está en cómo las personas hacemos aterrizar la tecnología de una forma eficiente sin ruido y sin destrozos y ahorrando de una forma muy práctica hay que intentarse lo más práctico posible a nuestra realidad a nuestros negocios a nuestros procesos etcétera un caso paradigmático de esto es la última IA de Google bueno pues que en el reto hay un reto mítico aquí con cierta mística que es el jugar al ajedrez automáticamente mejor que los humanos Deep Blue bueno pues tuvo su pelea con el mayor gran maestro hace ya un montón de años Kasparov etcétera y para hacernos una idea de por dónde van los tiros los últimos proyectos de Google Alpha 0 son capaces de conseguir supremacía total ante los mejores algoritmos para abordar los juegos más complejos que se nos ocurren el ajedrez parece que tiene una cierta bueno explota combinatorialmente pero no tanto y el Go chino explota mucho más tiene muchas más combinaciones bueno pues una inteligencia artificial absolutamente knife ingenua de Google ha sido capaz de ganar no sólo al campeón del mundo de Go sino ganar a la inteligencia artificial que ganó al campeón del mundo de Go sin tener conocimiento humano de manera que para los modelos de IA para las máquinas en cierta medida el conocimiento humano incluso a veces empieza a ser un obstáculo y empiezan a encontrar ante ciertos retos formas no humanas de conseguir éxito la nueva IA con aprendizaje knife sin reglas humanas es capaz de ganar a la IA entrenada con millones de partidas de expertos mundiales y es capaz de ganarla usando estrategias que ningún humano había visto antes no sé si me explico estrategias no humanas de conseguir éxito con casos como este como la inteligencia artificial que predice cuando morirás pero nadie sabe explicar cómo y parece que bueno que lo que ocurre en ciertos espacios es que la densidad y la masa de datos es tan grande que un experto humano no ve las cosas que un modelo matemático sí que ve este es uno de los grandes retos cómo conseguir que la IA no sólo sea ética sino que sea explicable transparente justa se le puede hacer una contabilidad y pueda explicar en general el por qué la relación muy humana causa efecto entre las conclusiones que está produciendo y los datos que llevan a que produzca esas conclusiones ¿de acuerdo? con lo cual creo que es importante prestarle atención a que estamos hablando de palabras absolutamente humanas esto ya empieza a no ir tanto de tecnología justicia transparencia rendición de cuentas estamos hablando de otra cosa que los modelos matemáticos tienen que empezar a responder numéricamente ante todos estos retos que la sociedad los tiene en definitiva tenemos tecnología como para dos décadas pero el verdadero reto no es tecnológico a mí yo coincido mucho me encuentro a mí mismo en cierta medida en esta frase que hace un consultor brillantísimo de cualquier multinacional industrial que nos venga a la cabeza ha trabajado con Brian Solís que suele decir esto suele decir que la transformación digital tiene mucho más que ver con las personas que con la tecnología de manera que ¿cómo planteamos los siguientes retos? pues me quedo con esta frase de Ferran Adria que dice que la auténtica competición no es con el competidor es contigo mismo con un ejercicio de actitud ante la situación en la que está tu espacio tu negocio tu empresa tu proceso tu área de decisión en el que la auténtica competición es la que tienes contra ti mismo por ser mejor que tú mismo el día anterior este por aquí va fundamentalmente el reto tecnología tenemos más que de sobra así que sabiendo que tecnología tenemos más que de sobra y actitud ganas ilusión y desde luego profesionalidad saber hacer aspectos humanos tenemos también más que de sobra pues mi convicción no puede ser otra y mi deseo no puede ser otra que consigáis éxito total en los proyectos que os planteéis muchas gracias gracias Pablo si dejas de compartir si quieres si te vemos la cara y así puedo hacerte unas preguntas ¿te parece? claro aunque sea virtualmente bueno pues nos vemos la cara hola sí hola Pablo oye mira me estoy quedando con lo último que dices donde lo importante no es la tecnología y el reto es las personas y enlazando un poco con el comienzo que sabemos que más del 90% de las empresas que hay en Andalucía son pymes estamos hablando de empresas de tamaño mediano pequeño mediano y hay personas y bueno pues estáis vosotros ingenieros expertos luego vamos a contar con startups también de éxito y mi pregunta va hacia ¿qué recomendarías a estas empresas que tienen gerentes tienen profesionales pero que bueno escuchan está claro que es importante interesante el Big Data ¿qué pasos le recomendarías que tendrían que dar? ¿cuáles serían esos primeros pasos? bueno en base a experiencias que tenemos lo primero huir de las modas mucho implantar Big Data porque está de moda es un error como implantar cualquier otra cosa entonces lo primero que haría sería intentar identificar una lista de preguntas de negocio que a la empresa a la dirección al área que le toque le gustaría mejorar mejorar si es mejora o aprovechar una cierta oportunidad si no es una mejora pero esas sensaciones de oye y si le incorporamos esto a esta pieza esta electrónica a este tornillo en el País Vasco tenemos una empresa que vendía tornillos y que en un momento dado pues claro un tornillo por muy bueno que sea con acero fantástico de 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 y es un tornillo con lo cual el valor competitivo del tornillo en el mundo en el mundo globalizado pues en un momento dado empezaba a no ser mucho ¿no? y esta empresa se planteó oye si le metemos una cierta electrónica al tornillo y dices wow y esto como se hace bueno pues vamos a dotarnos de algún colaborador que sepa de esto lo primero priorizar de todas las cuestiones que puedas tener priorizar una con máxima capacidad o máxima posibilidad de éxito invertir respondiendo a la pregunta no invertir por invertir porque hemos tenido casos de poner un sistema de Big Data fantástico y no saben muy bien para qué casos cercanos y eso lo que es una hipoteca para el futuro porque el que se ha gastado 100.000 euros en equipamiento y no sabe muy bien cómo responder no va a gastarse un euro más y en este caso nos encontramos ¿cómo? metiendo una electrónica a un cierto tornillo y con la casualidad de que ese tornillo va implementado en juntas de oleoducto nos encontramos con que la empresa ha dejado de vender tornillos y ahora lo que vende son sistemas de análisis de estabilidad de oleoductos no sé si me explico entonces tener una cierta una cierta lista de prioridades de problemas los problemas son fundamentales el problema de los frenos de coche eran burbujas que aparecían en el material eso es un problema dice oye y el análisis podrá eliminar el problema y ahí eliminamos el problema tener esa cierta prioridad aquí va a haber que confiar en startups startups cualificadas en la materia en blockchain en IOT industrial hay que confiar un poco se confía con las referencias de clientes que tiene ese y es complicado pero hay tanta tecnología en el mapamundi en el landscape de tecnología que hay que confiar un poco aquí si lo público yo creo mucho en la colaboración público-privada si lo público tiene ciertos esquemas que pueden venir a ayudar riesgo tecnológico-científico todos los países avanzados Estados Unidos Alemania etcétera usan un cierto apoyo público a innovación de negocios privados sobre todo para la parte de experimentación innovación a veces un experimento sale mal a veces un estudio de una cierta vacuna sale mal pero hay que hacerlo una multinacional farmaciativa que tenemos por aquí en el País Vasco habla de que cada 20.000 moléculas que prueban para distintas diagnoses triunfa una y lo tienen súper estudiado de 20.000 moléculas triunfa una entonces bueno sin llegar a ese caso que es un caso muy concreto la colaboración creo que es importante hay que confiar un poco hay que confiar con mucho cuidado y en general ir construyendo una pequeña experiencia de éxito aunque sea más pequeña siempre es mejor que tirar un tiro muy grande y que sea un fracaso porque en ese caso no va a haber una segunda experiencia Muchas gracias Pablo la segunda pregunta que tenía preparada era en relación con la colaboración lo has comentado al principio la importancia de las infraestructuras la importancia de la colaboración hablas de las startups bueno tenemos como 100 participantes hoy en la jornada yo creo que muchas son startups son empresas pequeñas que se ven más como expertos que tienen la capacidad de dar esa solución entonces creo que bueno ya lo has comentado pero por cerrar esta ponencia me gustaría que recomiendas a todas estas empresas pymes startups pequeñas que tienen esas capacidades para empezar a colaborar con empresas más grandes aquí suele haber un bueno desde luego es un placer compartir compartir sesión con un público tan diverso aquí bueno tenemos cierto expertise en lo que es gestión de ecosistemas de fomento de nuevas empresas de base tecnológica suele haber un error brutal que entiendo que ya más o menos en todo el estado se va resolviendo que es la orientación 99% ingenieril de la startup en la startup hay que hablar el lenguaje del cliente el cliente tiene que tener confianza en la startup pero en la startup también tiene que hablar el lenguaje del cliente a menudo y me ha pasado en primera persona por eso me permito el lujo de recordar este aprendizaje y para no volver a hacerlo a menudo lo ingenieril manda sobre la utilidad en el mercado de lo ingenieril si es demasiado caro fabricarlo no interesa si no mejora lo suficiente tampoco interesa si no se puede replicar tampoco interesa entonces todo esto hay que saberlo desde luego es un ejercicio de mucha pasión entonces lo que intentaría yo una cosa que siempre he intentado es intentar tener la mayor cantidad de conversaciones posible plantear la innovación como una conversación continua con cada uno de los clientes para terminar de entender bien dónde está realmente la necesidad o la oportunidad a menudo unas primeras conversaciones pues bueno parece que hace falta esto pero de esas primeras conversaciones a lo que pasa seis meses después suele haber una distancia importante entonces en general recomendación general que cada uno piense también en clave de cuál es el lenguaje y lo que quiere decir el lenguaje del otro muy bien Pablo pues es el momento de despedirse y muchísimas gracias y nada hasta la próxima muchas gracias a vosotros un placer compartir sensaciones y desde luego toda la suerte del mundo para cualquier cosa que podáis necesitar podéis contar conmigo una forma fácil de llegar es en LinkedIn Pablo García Bringas y sin más a vuestra disposición un placer muchas gracias a vosotros muchas gracias bueno pues nos vamos del norte al sur volvemos al sur y en este caso pues tenemos la suerte de contar con un caso de éxito en este caso de Big Data nos va a acompañar la empresa Ravenpac es un éxito ya a nivel internacional hablaba yo con Diego y bueno pues su mercado su mercado está más en Wall Street ¿verdad? ahora no lo vas a explicar Estados Unidos bueno nos acompaña Diego Hueltes Machine Learning Manager en Ravenpac Diego por favor pues nada buenos días soy Diego Hueltes y dirijo el departamento de Machine Learning de Ravenpac ¿cuántos de aquí conocéis Ravenpac? ¿una mano? ¿dos manos? contigo he hablado antes eso es trampa vale tres ¿cuántos podríais explicar qué es lo que hacemos? ni una mano pues vale si si vais a Wall Street cualquier entidad de las grandes corporaciones financieras y vais allí y preguntáis ¿sabéis quién es Ravenpac? seguramente te digan sí y si además esa persona es analista trader o algo así y le preguntas ¿y sabes lo que hacen? también te lo saben explicar entonces es un poco curioso que nos conozcan tanto fuera y no aquí en nuestra tierra porque ya no solo a nivel de España o Andalucía o Málaga hay un gran desconocimiento sobre Ravenpac así que voy voy a decirles quién somos Ravenpac es una empresa empresa malagueña que estamos afincados en Marbella y llevamos activos desde 2003 somos líderes proviendo proviendo datos analíticos para entidades financieras bueno estamos por todo el mundo tenemos oficinas en Nueva York en Reino Unido Singapur y bueno tenemos trabajadores en remoto por todo el mundo y somos bueno esto está mal dice que somos más de 120 pero ahora ya somos más de 150 estamos creciendo muy rápido y bueno y recursos humanos si se entera que no me sé el número exacto me regañarán pero bueno no pasa nada y una cosa muy curiosa es que somos más de 30 naciones distintas más de 24 lenguajes distintos y eso es algo que ha permitido la Costa del Sol por ser un entorno tan multicultural y bueno nuestros datos tienen una muy alta calidad y así lo demuestran los más de 300 estudios de las mejores universidades y entidades de prestigio pero bueno proveemos datos analíticas de dónde sacamos esos datos pues yo lo explico lo que hacemos es transformar datos no estructurados en datos estructurados lo explico muy rápido para quien no lo tenga claro datos estructurados es aquello que tú puedes meter en un Excel en columnas ordenaditos que puedes usar para hacer una gráfica que puedes usar para hacer una fórmula matemática o como input para como entrada a un algoritmo que haga cualquier cosa en este caso por ejemplo hacer trading ¿vale? y de dónde vienen esos datos estructurados datos no estructurados datos no estructurados que pueden ser vídeos, imágenes o textos que es lo que nosotros nos basamos nosotros analizamos grandes cantidades de textos noticias financieras pero no solo noticias financieras también otro tipo de documentos financieros informes informes de cuentas y lo que hacemos es extraer el valor de esas noticias estructurarlos y dárselo a nuestros clientes ¿para qué es esto importante? pues imaginaros que queréis invertir en una empresa o tenéis una cartera de valores y queréis estar informados bueno hacéis una primera investigación inicial hasta ahí todo bien y adquirís acciones de diferentes compañías ¿qué pasa? que esas compañías tienen una vida y pueden subir en bolsa pueden bajar y normalmente pues suben o bajan por distintos eventos y claro tú quieres ser el primero en enterarte de todo para ser el primero o la primera en actuar ¿qué haces para ser el primero en informarte? bueno pues leer muchas noticias todos los días estar muy informado para tomar esas decisiones pero es que la cantidad de datos que van creciendo la cantidad de noticias que van saliendo es tan grande que o tienes un gran departamento como tenían algunas de las grandes empresas leyendo datos y entendiendo qué es lo que pasa o es imposible de hacerlo entonces de ahí que nuestros datos que nosotros analizamos en un espacio de tiempo muy corto qué es lo que ha pasado y lo damos a mano a nuestros clientes sirva para hacer esa estrategia ¿y cómo lo hacemos? bueno pues empezamos primero detectando qué es qué es lo que hay ahí quién es decir las entidades pueden ser empresas personas pueden ser equipos de fútbol productos lo que sea detectamos quién y pasamos a la relevancia quién y con qué relevancia porque a veces te mencionas en un artículo y realmente no tiene importancia a lo mejor estás hablando de una empresa y dices sí cómo hizo esta otra empresa en no sé qué año realmente ahí no era relevante entonces la relevancia es algo muy importante y ahora pasamos a una de las partes más importantes detectar qué ha pasado etiquetar ese evento esa acción que hay en una frase eso puede ser una subida de acciones una bajada bancarrota dimite el CEO o lanza un nuevo producto son cosas que normalmente afectan al precio ¿no? de dichos valores entonces lo que lo que hacemos después de eso es pasar a detectar eso que ha pasado si es nuevo o no porque claro si una empresa de pronto cae en bolsa de pronto tiene bancarrota ese es el momento que tú tienes que actuar que actuar claro después de eso vas a tener una semana de noticias que dicen lo mismo una y otra vez pero en este caso nosotros proveemos esa marca que te dice oye mira esto que es importante y pasamos a la última parte y probablemente la más importante que es el análisis de sentimiento algo tan fácil para los humanos como leer una frase y saber si es positiva o negativa para una máquina es muy compleja pues lo que hacemos es detectar si eso es bueno o malo porque si es bueno probablemente sea bueno para tus acciones y si es malo probablemente sea malo para tus acciones pero claro he hablado mucho del mundo financiero que esto está muy orientado al mundo financiero pero es que como todo tiene un impacto en la economía las noticias financieras no se basan solo en empresas y así se basan en muchísimos otros eventos que pueden afectar eventos como pueden ser problemas de salud como pueden ser catástrofes naturales y por ejemplo un caso curioso es que si analizas en nuestros datos las ocurrencias de neumonía y analizas el sentimiento de neumonía vemos algo curioso vemos que bueno vemos que hay justo aquí el día 31 de diciembre de 2019 se rompe el sentimiento es decir un sentimiento que no era muy alto porque noticias que hablen de neumonía no es que sean muy buenas que digamos pero justo aquí empieza a caer en picado empieza a haber un volumen de noticias primero regionales en una zona de China en Wuhan y este sentimiento cambia el coronavirus se detecta aquí es decir alguien que hubiese usado nuestros datos para detectar una neumonía una neumonía rara podría haber actuado antes por supuesto esta análisis lo hicimos a posteriori y si lo hubiésemos hecho a priori pues quizás podríamos haber estado más preparados os aseguro que ahora ya alguien está mirando este tipo de de casos quien se iba a imaginar que una neumonía podía liar la calidad que obviamente no es una neumonía sino un tipo de virus y bueno como vimos que eso que eso tenía repercusiones importantes decidimos darlo de forma gratuita nuestros datos son costosos de decirlo y decidimos liberar parte de esos datos para para que ayudara de alguna forma a que se pudiese estar más informado de lo que pasaba entonces lanzamos un monitor que está accesible de forma gratuita coronavirus.ravenpack.com donde podéis analizar muchísimos factores como hemos inventado algunas analíticas como el media hype y como inventado me refiero modelado analítica y y otras de las clásicas nuestras como el sentimiento y ello nos sirve tanto para ver la evolución de los distintos países como por ejemplo un caso curioso es que analizando el sentimiento se podía prever cuando iba a haber un confinamiento en una zona analizando el sentimiento de noticia en cuanto había una tendencia a la baja durante una serie de días había un confinamiento y cuando cuando esa tendencia era positiva se quitaba el confinamiento es decir que se podía hacer y se podía usar incluso para predecir confinamiento como eso salió muy bien pues decidimos poner otro panel público para la gente en este caso sobre las elecciones americanas y algo muy muy curioso es que solo usando el sentimiento de las noticias nuestro sentimiento nosotros hicimos antes de las elecciones una proyección de votos de 313 para los demócratas 225 para los republicanos y quedó en 306 232 una de las predicciones más ajustadas y no usamos ningún tipo de encuesta ni experto ni nada simplemente usamos el sentimiento de las diferentes noticias bueno que a su vez usan ya su encuesta y su experto pero digamos que aquí pasa lo que pasa en muchos casos que la verdad de uno o de otro pues no es muy fiable pero cuando agregas todas las verdades te da un valor que ya es más adecuado y bueno esto va de Big Data ¿no? pues voy a contar un poquito qué cantidades manejamos recibimos más de un millón de documentos de estos noticias informes y demás que analizamos en menos de un cuarto de segundo es decir en el momento que alguien publica una noticia financiera un cuarto de segundo después está en manos de nuestros clientes los resultados de esa noticia ni un humano es capaz de leer tan rápido lo que ha pasado y claro todas estas noticias durante todo el tiempo tenemos un histórico de unos 550 millones de noticias que eso son aproximadamente unos 15,5 terabytes limpios antes hemos hablado de cantidades y dice bueno 15,5 terabytes no parece mucho ¿no? un coche en un par de días sí pero esto es información limpia estructurada disponible donde hacer una búsqueda a tiempo real es compleja y nosotros somos capaces de hacerlo en menos de un segundo y para hacer eso lo hacemos somos capaces de detectar tantas cosas porque tenemos más de 300 más de 300.000 entidades porque tenemos un equipo editorial que se dedica solo a introducir nuevas empresas relaciones entre empresas personalidades y demás en nuestra base de datos y otros datos de entidades que también compramos y además tenemos más de 150.000 plantillas de eventos esas plantillas nos permiten detectar eventos en sus diferentes formas una plantilla es algo así esto es una herramienta interna nuestra donde expertos en el lenguaje en gramática son capaces de modelar cómo debería ser una frase que significa este tipo de evento y bueno vosotros diréis sí sí pero tú has dicho que diriges el departamento de Machine Learning y no has pronunciado Machine Learning todavía pues ahí viene mi equipo un equipo de reciente creación hace un año y medio y aquí paso pues lo que ha contado antes Rocío cuando tienes muchos datos no sirven para nada pero cuando los tratas y tienes datos de calidad el siguiente paso natural es la inteligencia artificial Machine Learning es una de las ramas más importantes de la inteligencia artificial que se basa en entrenar un modelo para que sea capaz de hacer cosas que antes estaban limitadas solo a los humanos en este caso entender una noticia pero entender una noticia sin una plantilla sin tener un lingüista que te diga oye este evento debería ser así no simplemente dándole una frase nada más es capaz de decirte un sentimiento positivo negativo y estamos trabajando en otros tipos detección de eventos y demás es decir bueno pero es que realmente eso es lo que ya estés haciendo es lo que estamos haciendo pero aquí tenemos una potencia mucho mayor ¿por qué? porque para que una plantilla sea capaz de detectar un evento necesita detectar una entidad ¿y qué pasa si no tenemos la entidad de la base de datos? a ver tenemos las más importantes públicas y privadas casi del mundo pero ¿qué pasa? una empresa que no es tan importante que a lo mejor no tenemos nuestra base de datos un término que se convierte en importante de la noche a la mañana como puede ser Bitcoin claro nosotros eso lo podemos añadir a nuestra base de datos pero tardamos un poquito en añadirlo y las analíticas van a empezar a salir a partir de ahí pues nosotros usando el procesamiento de lenguaje natural avanzado mediante deep learning redes neuronales y demás somos capaces de dar sentimiento en cualquier frase cualquiera no hace falta que tenga entidades detectadas ni eventos ni absolutamente nada y como funcionan mejor son los dos sistemas unidos es decir yo aquí veo la inteligencia artificial como me gusta verla como un complemento algo que puede mejorar lo existente para tener un proceso muchísimo más optimizado no es necesario reemplazar hay mucho miedo ¿no? de no que la inteligencia artificial reemplaza bueno reemplaza o mejor optimiza aquí la 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 unión de los dos el procesamiento de lenguaje natural clásico mediante lingüística y el procesamiento de lenguaje natural moderno mediante redes neuronales casa muy bien y da unos resultados pues que no habíamos visto antes y nada ese ese es nuestro nuestro caso y cualquier duda lo que sea yo voy a estar por aquí o si los online quieren contactar pueden hacerlo mediante mi email y nada muchísimas gracias a todos espero que os haya resultado interesante muchas gracias digo y vamos a continuar con la segunda ponencia en este caso vamos a hablar ya sobre IOT el título de la ponencia es claves para el desarrollo de un negocio en IOT en Andalucía nos acompaña María Ángeles Martín Prats María Ángeles es profesora titular en el departamento de ingeniería electrónica de la universidad de Sevilla os recuerdo que como la ocasión anterior tenéis la posibilidad de poder mandar vuestras preguntas a través de menti.com para los que estáis aquí presencialmente o a través de zoom para los que estáis de manera virtual gracias muchas gracias hola buenos días a todos en primer lugar agradecer la invitación a este evento es un gran honor para mí estar aquí a la consejería de la formación económica industria conocimiento y universidades me identifico porque como veréis hoy yo estoy ahí en medio intentaré a ver ahí un poquito intentaré complementar las ponencias anteriores que hagan mis compañeros y que sea interesante para vosotros no sé si poneme es que hay ruido gracias disculpa bueno pues mi nombre es María Ángela Martín Martín Brat soy profesora titular de la Escuela de la Académica Superior de Ingeniería aquí de Sevilla y bueno y diréis por qué estoy aquí por qué me han invitado primero bueno porque trabajo en las nuevas tecnologías soy profesora aquí en la Universidad de Sevilla hace ya más de 20 años dirijo el grupo de investigación de aviónica mi especialidad aviónica la aviónica es la electrónica embarcada investigo y trabajo en el sector aeronáutico ya digo hace ya más de 20 años y en el año 2011 fui cofundadora de la empresa Skylf Engineering que también es un caso no voy a hablar mucho de la empresa porque hoy las estrellas son otras personas y hay que hablar de las empresas startups de éxito pero sí me gustaría pues trasladaros lecciones aprendidas nos hemos equivocado mucho hemos aprendido mucho entonces bueno pues todas esas lecciones o claves quizás para el desarrollo de negocios aquí en Andalucía como ha sido bueno pues comenzaré brevemente una brevea introducción claro del sector en el que vemos el sector aeronáutico estamos altamente especializados en el sector aeronáutico pero como vamos a ver hoy se puede aplicar a otros muchos sectores de hecho eso es lo que nos permiten estas tecnologías desarrollamos tecnología inteligencia artificial IoT Big Data para un sector y esos mismos algoritmos esos modelos ese conocimiento se puede aplicar a otros sectores y eso es lo interesante de hecho eso es una de las claves que nos ha permitido no solo sobrevivir sino crecer gracias a esas tecnologías en esta pandemia creo que es algo interesante que podemos comentar veremos las ventajas que tiene la aplicación de la tecnología en este sector y en otros y bueno cuáles han sido estas lecciones aprendidas en la creación de esta empresa de base tecnológica que nace del grupo de tecnología electrónica de la Universidad de Sevilla y el caso el caso Skylife y terminaré con unas conclusiones quizá unas reflexiones unas sugerencias unas lecciones aprendidas bueno brevemente cuando hablamos de yo voy a hablar de las claves de desarrollo de una empresa de IoT podría ser IoT o puede ser inteligencia artificial realmente ya como veremos ahora están muy ligadas también cuando trabajas con datos con gran cantidad de datos desestructurados estamos trabajando con datos hace ya muchos años datos inteligencia artificial o sea realmente está todo muy relacionado de hecho un avión ya no es lo que era un avión es una red de computadores está formado tiene cientos de sistemas embarcados cada uno de esos sistemas lleva su propio procesamiento digital sus propios sensores por ejemplo aquí en Sevilla como sabéis se ensamblan distintos aviones de transporte militar caso 9-5 la A400M la A400M es un sistema con una tecnología muy avanzada donde los sistemas intercambian datos utilizando una red de Ethernet que es mil veces más rápido que la A4-9 que era un bus de datos que había antes quiere decir que ya tenemos sistemas conectados con sensores entre sí intercambiando datos a gran velocidad dentro del avión bueno porque es interesante porque son interesantes estas tecnologías que yo digo que ahora son muy chics se oyen mucho pero realmente se lleva trabajando en ellas hace ya muchos años y nosotros llevamos más de 10 años trabajando en ellas bueno en primer lugar para asegurar nuestro objetivo es incrementar la seguridad aérea para incrementar la seguridad aérea los equipos no deben fallar y los equipos no fallan los accidentes cuando sucede o ocurre un accidente aéreo no es porque falle normalmente no fallan los sistemas si el avión está bien mantenido si se hace un buen mantenimiento un avión falla normalmente por casos fallos humanos y ahora vamos a comentar ahí entra la inteligencia artificial y el IOT todo esto aquí os pongo un ejemplo del Rolls-Royce pero podéis poneros muchísimos ejemplos hay muchísimas compañías que están trabajando por supuesto ya tienen el IOT implementado tienen los sensores en los sistemas y algoritmos de inteligencia artificial para reducir costes mejorar el funcionamiento de los sistemas incrementando la eficiencia ¿vale? y el valor añadido por ejemplo y los motores los motores de un avión están tienen muchos sensores y están gobernados por un sistema de control digital que se llama FADEC Full Authority Digital Engine Control es una unidad de control avanzada que controla absolutamente el motor es decir el piloto ya no controla el motor lo controla un sistema electrónico y si va el sistema electrónico no funciona el motor es decir que está absolutamente gobernado por sensores actuadores electrónica digitalización o sea todo eso ya existe ya está pero vamos a ir dando pasos más vamos a seguir avanzando esto ya lo tenemos vamos a os voy a comentar un caso interesante existe un proyecto se llama Harvish es un proyecto europeo que coordina Skylife que está dentro del contexto del single pilot single pilot es la reducción actualmente como sabéis tenemos dos pilotos el número uno normalmente el más experimentado de la izquierda el que está aprendiendo de la derecha la idea es sustituir no es quitar un piloto como se dice vamos a quedar con uno no uno y una máquina que está aprendiendo un supercomputador la idea es utilizar sensores ahí está el IOTE los sensores que están sensando al piloto o sea el estado físico del piloto si está cansado si no ha dormido si ha tomado drogas que esperemos que no haya bebido o lo que sea el estado físico del piloto o incluso la inexperiencia eso es muy interesante este proyecto europeo se está llevando a cabo con un consorcio de hecho acaba a final de este año con un consorcio europeo con la escuela de aviación civil francesa ENAC y nos ofrece o sea estamos estando estamos validando estos algoritmos con pilotos de verdad volando la idea es entonces también probar la inexperiencia o sea esto es clave especialmente con las aerolíneas el problema que tenemos es que cada vez bueno cobran menos los pilotos y los pilotos tienen menos experiencia y no es como antes entonces ante un evento inesperado no sabemos cómo va a reaccionar el piloto pues la idea de este proyecto y de esta línea en la que se está trabajando ya en Europa es dotar al piloto al piloto número uno al piloto experimentado de una máquina que le asiste digitalmente es un asistente digital le va a asistir y le va a orientar ante un evento inesperado es decir lo que debería hacer aunque la decisión la sigue tomando el piloto entonces es muy interesante porque este este proyecto involucra inteligencia artificial un algoritmo que va aprendiendo aprende en distintos escenarios y IoT porque tenemos sensores y de nuevo modelos que están controlando todos estos sistemas es muy interesante todo esto que estamos es un TRL muy bajo un nivel de desarrollo muy fundamental estamos haciendo investigación básica pero de gran interés no solo en el sector aeronáutico sino por ejemplo también hemos visto una aplicación directa en sanidad ocurre lo mismo antes me lo ha recordado Pablo en la ponencia anterior cuando un doctor un médico tiene gran cantidad de datos y se encuentra y el diagnóstico es complejo y una persona no podemos no podemos procesar tal cantidad de datos es muy interesante disponer de un asistente digital que sí que procesa todos esos datos en paralelo y se los proporciona al médico y es el doctor el que con su criterio decide qué hacer pero tiene una gran ayuda ese es el asistente digital o sea no hay y yo estoy totalmente de acuerdo con Pablo no hay que utilizar inteligencia artificial por utilizarlo no hay que utilizar Big Data porque está de moda no hay que utilizar cada tecnología según la necesidad tiene que estar justificado su uso y siempre monitorizado por el ser humano entonces esto es muy interesante porque estamos entrenando máquinas que es lo que estamos haciendo en un avión os he puesto un caso concreto en un hospital podría ser igual estamos entrenando máquinas que van aprendiendo en base al criterio que todavía no salió esa parada de los criterios el criterio médico el criterio de un buen piloto estamos creando unos súper profesionales al final las máquinas que van a asistir a personas con menos experiencia entonces tienen gran interés para formación fijaros qué cantidad de aplicaciones para los que estéis pensando que me estéis escuchando que me estéis pensando emprender o crear un nuevo negocio para formación para training entrenamiento para gran cantidad de cosas entonces la palabra digital assistant el asistente digital lo vamos a ver en los próximos años ya digo este ha sido un proyecto muy puntero y con gran yo creo que un gran interés bueno pues otro ejemplo del que os quería hablar también y alineado con la estrategia europea el Green Deal o el nuevo proyecto con el Clean Aviation la aviación más limpia en todos los sentidos tenemos que reducir la contaminación y el ruido ya tenemos ahora el programa actual Clean Sky 2 pero vamos a continuar con el Clean Aviation y no solo en aeronáutica sino en todos los sectores entonces tenemos que trabajar fijaros cómo y cómo podemos hacerlo cómo las tecnologías de las que estamos hablando hoy aquí o sea el IOTEN y la inteligencia artificial cómo nos pueden ayudar a reducir la contaminación diréis ¿no? como en un avión bueno pues gracias a los sensores que llevamos embarcado que tenemos cientos de sensores en un avión por ejemplo y en los equipos de avión y en tierra podemos optimizar las trayectorias en tiempo real podemos de nuevo entrenar modelos algoritmos en base a datos para que las trayectorias sean óptimas o reduzcan esa contaminación bueno aquí hay gran cantidad de aplicaciones incluso hay las tormentas o sea con un warning de un aviso de tormenta y que en tiempo real el avión sea capaz de modificar su trayectoria es decir estamos trabajando en hacer aviones o vehículos que transporten coches aviones ya sabéis como el Tesla más autónomos entonces en esa autonomía está ya intrínsecamente el IOT el Big Data y la inteligencia artificial está todo pues tenemos sensores tenemos redes de sensores tenemos muchos datos que ahora hablaremos de los datos y la inteligencia artificial y el algoritmo que aprende también quiero decir que por experiencia es cierto que el algoritmo está muy bien y hay que utilizarlo cuando esté justificado pero tienen que ser algoritmos que se puedan implementar no solamente y eso lo digo además como investigadora que soy no solo para que se pueda publicar en un paper sino para que realmente se pueda implementar en tiempo real ¿vale? entonces no se pueden desarrollar algoritmos demasiado complejos y luego en la práctica no son implementables esa es la idea vamos es un como dicen un trade-off una solución de compromiso entre la precisión que queremos alcanzar ¿vale? y su implementación física que sea factible todo eso ¿vale? son muchos parámetros que tenemos en cuenta bueno pues todo esto como un poco de introducción nosotros estamos trabajando en este área pero ahora ya estamos diversificados en otros sectores ya no solo en el aeronáutico en el naval defensa sanidad energías renovables todas las fijaros en todas en todos los sectores donde podamos censar hay sensores y podamos actuar si hay sensores y hay actuación hay inteligencia artificial ¿vale? y podemos mejorar los procesos bueno pues lecciones aprendidas muchas me he equivocado muchísimo hemos aprendido muchísimo y seguiremos pero bueno hay que tener buenas tú y yo creo que es muy importante eso entre la lección aprendida cuando aquí además hablo como andaluza yo soy sevillana y en esta empresa pues el más del 90% son aquí andaluces también lo que tenemos claro es que para crear una empresa basada en el conocimiento una empresa de base tecnológica estamos hablando de tecnología tenemos que tener una estrecha la colaboración con la universidad para nosotros que más del 90% de la plantilla son ingenieros para nosotros hablar de tecnología o buscar ayuda en tecnología es relativamente sencillo pero si estáis planteando emprender crear una empresa sin que haya ingenieros ¿vale? o que no seáis ingenieros ¿no? que tengáis una idea y necesitáis tecnología tenéis que colaborar con la universidad y no solamente nacional e internacional es decir tenéis que tener una mente abierta y estar internacionalizado desde el principio como hicimos nosotros y esa es la clave ¿por qué? porque hay que estar siempre actualizado siempre a punto de lanza siempre leyendo siempre estudiando siempre hablábamos antes de la financiación lo decía Pablo también hace un momentito la financiación pública es cierta hace falta hace falta porque hay riesgo hay riesgo cuando tenéis identificado una necesidad de un cliente y pensáis bueno tenéis una la visión una idea una estrategia de cómo abordar ese problema pero todavía no sabéis si va a ser realmente primero factible y luego rentable el negocio entonces es cierto que hay que que hay que hacerlo o sea que hay que yo creo que es fundamental en empresas de tecnología participar en proyectos de IMAGD internacionales nacionales e internacionales pero tener un equilibrio entre la industria y los proyectos de IMAGD siempre ¿vale? entre los dos tiene que haber de las dos tener las dos patas bien equilibradas es muy importante muy importante el modelo de negocio sinceramente pienso que es distinto y debe ser distinto el modelo que hemos tenido ahí vamos a hablar Andalucía el modelo de negocio andaluz creo que tiene que cambiar es muy antiguo no acabamos de cooperar no nos conocemos las empresas ni siquiera las que estamos aquí ni siquiera las que estamos en el parque en la cartuja entonces nosotros deberíamos conocernos más y cooperar de verdad o sea esa cooperación de verdad modelo de negocio basado en las personas y en las tecnologías la tecnología es que ya la tenemos aquí como decíamos antes nos tenemos que adaptar las tecnologías y ya están yo creo que hay que dar un giro que tenemos que girar y dirigir las empresas de una manera diferente distinta como se han hecho hasta ahora ¿por qué? porque ya los ingenieros no quieren esa no se mueven ni siquiera por dinero los que están aquí no están por dinero y lo sabéis están porque porque están enamorados del proyecto porque le da mucha satisfacción lo que hacen porque les motivan los retos son objetivos resultados y eso eso es lo que quiere la gente joven entonces los directivos nos tenemos que adaptar a darle a esta gente lo que realmente le hace feliz entonces ese cuidado del talento eso que ha venido yo creo que lo ha acelerado esta pandemia nos hemos visto inmersos además en el teletrabajo en las muchísimas teleconferencias en que se pierde ese contacto social que todo nos hace falta pero ya no quieren volver atrás tampoco quieren mantener esa libertad quieren mantener esa posibilidad ese modelo basado en las personas es esencial pero no porque lo digan porque lo digan porque nuestra empresa lo tenga por escrito sino porque de verdad lo vean tiene que haber hechos que reflejen que personas por ellos y por la tecnología de nada sirve que digamos que somos una empresa de base de tecnología que trabaja en IoT si luego tu empresa no está digitalizada y tiene que trabajar la empresa porque no la tienes digitalizada que me estás vendiendo ¿a quién le vas a vender tu producto? entonces en primer lugar los procesos tienen que estar en el ADN de tu empresa yo creo que no hay modelo de tu modelo son opiniones personales pero yo creo que el modelo de empresa moderno ya no tiene sentido si trabaja en tecnología que haya un departamento de innovación eso ya mantivo la innovación es transversal la innovación está en todo está en el ADN están los proyectos entonces que hagamos proyectos de I más D sí que hay un responsable mejor de I más D pero son cambios que se están viendo después que es muy importante considero también sobre todo nosotros cuando depende del perfil de las empresas el estar yo creo que en general somos muy técnicos y en mi caso muy académica por supuesto pues algo que hemos hecho bien es asesorarnos muy bien del principio pero muy bien aunque no gastemos todo el dinero al principio sobre todo en asesoramiento muy buenos asesoramientos que tengamos buenos eso muy buen asesoramiento externo pero en todos los ámbitos fiscal, mercantil, laboral, financiero en todo propiedad intelectual eso es clave porque las empresas de tecnología nuestra fortaleza y a la vez la debilidad es la propiedad intelectual tenemos que proteger muy bien nuestra propiedad intelectual ¿de qué manera? bueno pues depende del caso a veces compartida con patentes publicaciones o incluso secreto industrial pero hay que estar muy bien asesorado para mantener esa propiedad intelectual y esa explotación del producto que al final es lo que enriquece la región en Andalucía estamos hablando que la explotación la fabricación la producción se haga desde aquí y no se pierda y todo esto digo no es un proceso para nada sencillo que requiere un aprendizaje nosotros en el caso de Skylife llevamos 10 años justo acabamos de hacer 10 años en mayo y no somos para nada lo que la empresa que nació es algo totalmente distinto ni yo tampoco lo soy las personas cambiamos aprendemos crecemos y crecemos con la experiencia es cierto y tengo que decirlo que las empresas que nacimos creo que es lo más interesante puede ser de mi ponencia cuando creamos la empresa hace 10 años que ya existía a Andalucía Emprende que nos incubamos luego nos incubamos en una oficinita luego nos fuimos a Aeropoli en un garaje luego alquilamos el segundo y luego el tercero y ahora ya no hemos ido a la cartuja todos esos pasitos que hemos ido dando también era algo nuevo no había tanta información no sabíamos cómo se creaba la empresa eso ha cambiado afortunadamente también es cierto que hace 10 años nadie hablaba de inversión en Andalucía nadie hablaba de inversión en los inversores que viniesen aquí venían a Madrid y Barcelona pero aquí pues aquí ya empieza a verse movimiento o sea empieza las cosas están cambiando y parece y que los bancos empiezan a ver si es verdad a entenderos un poquito mejor los analistas tienen que entender las empresas base tecnológica precisamente no vendemos tornillos vendemos tecnologías son intangibles entonces es un problema todos los emprendedores lo sabéis y lo compartís conmigo cuando verdad emprendéis creéis una empresa y los bancos os tienen que apoyar pues no es fácil vale no es fácil o sea que es otro tema que es fundamental es al tener la financiación que os hace falta sobre todo en los primeros momentos sin que os disolváis ojo también ahora están apareciendo muchos porque nos está pasando incluso a nosotros están llegando fondos de estos los fondos buitres también bueno que apuestan ven algo muy puntero apuestan pero rápidamente para la segunda ronda disolverte entonces ojo también tú lo das todo y sobre todo la gente joven que emprendéis con toda vuestra energía y los primeros años os matáis a trabajar para que vuestro negocio crezca para que luego se lo lleve otro entonces eso también pues da pena entonces yo creo que hay una reflexión ahí un equilibrio en que hay que buscar la forma de financiación adecuada sin que os disuelvan del todo o sea que digo no es fácil pero hay que hay que trabajarlo y por eso el asesoramiento es fundamental la estrategia y la capacidad de producir servicios competitivos muy especializados si algo tengo que deciros que hagáis lo que queráis que os guste muchísimo pero que seáis los mejores en lo que hacéis tenéis que hacer un buen estudio de mercado vale un estudio de la competencia y ser los mejores pero los mejores del mundo ya estamos en un mundo global entonces no vale aquí Sevilla, Andalucía o incluso España no los contactos en el mundo entero con quien sea y crear esa red y esos exordios que os permitan estar arriba en esa línea para que os llamen por muy pequeños que seáis si no hay que ser tan grande lo que hay que facturar mucho y aquí en Andalucía vale entonces yo creo además las empresas lo bueno que tenemos las empresas pequeñas que tienen las pymes además estamos hablando de IoT, Big Data e Inteligencia Artificial es que son pequeños pero ese tamaño permite esa flexibilidad ese cambio esa adaptación rápida son los que no tienen las grandes y que aportan valor añadido a las grandes y a las medianas empresas por lo tanto no es para nada negativo su tamaño yo creo que es positivo y después algo interesante que os comentaba al principio la diversificación una tecnología se puede aplicar a cualquier sector entonces la diversificación en sectores y en clientes soluciones y servicios hay que estar al cliente hay que ir a visitarlo como decía Pablo hay que entender bien que necesita y entonces elegir la tecnología no al revés no decir voy a montar una empresa de IoT y ahora voy a decir ¿qué te hago a ti de IoT? a ver ¿qué necesitas de IoT? no al revés necesidad tiene entonces ya veremos qué tecnología tenemos que para solucionarte el problema vale justo al contrario bueno y un poco de forma muy breve porque ya digo no quiero quitar el perdónimo a los otros compañeros simplemente el caso de Skylife que creamos la empresa en el año 2011 y nace de la universidad yo soy profesora o sea que para nada nunca me había visto como empresaria nunca en los que me conocéis lo sabéis pero me fui me vi empujada por la situación porque indignada y quería hacer algo distinto fijaros ya entonces era la crisis anterior que tuvimos económica en el año 2008 o en el año 2011 un año muy malo el que la universidad tenía un grupo de doctores magníficos personas que ya habían estado fuera habían estado fuera habían hecho sus tesis doctorales todo y querían vivir aquí y la solución que le damos todos porque era verdad los gestores de universidad y los políticos y todo es que se vayan fuera ¿recordáis? que se vayan fuera que se vayan fuera y ellos decían si es que no nos queremos ir fuera queremos vivir aquí ya hemos estado fuera y fue ese el reto el decir vamos a crear una empresa de base tecnológica desde la universidad y fue Skylife que actualmente son 65 personas todos como digo doctores ingenieros de distintas especialidades aeronáuticos industriales telecom informáticos de todo aquí en Sevilla en la cartuja entonces la misión es desarrollar ahora hablaremos de nuestros valores de los principios que es muy importante las tecnologías innovadoras por supuesto todas las tecnologías muy innovadoras para un mundo conectado ahí aparecerá la conexión hablando del IOT pero también de la conectividad en el mundo y sostenible estamos muy concienciados en que lo que desarrollemos tiene que dar respuesta a los retos que tenemos ambientales y sociales eso también hace que los ingenieros se queden aquí eso es muy importante que la rotación sea muy baja que la tasa de rotación que sorprende a grandes empresas y cómo conseguir que la gente que se mueva poco que se quiera quedar en Andalucía que no se vayan por dinero sino al contrario de hecho los últimos fichajes que se han hecho en Skylight vienen de fuera un ingeniero que lleva 10 años en Estados Unidos uno que viene de Inglaterra que llevaba 5 años también fuera y se han venido aquí cobrando menos pero ¿por qué? porque hacen lo que les gusta y además les da satisfacción personal en ese nuevo modelo de negocio que os comentaba antes si el enfoque que le damos es para mejorar la vida de las personas nosotros trabajamos Skylight para que los aviones no se caigan para incrementar la seguridad aérea pero también para que las personas no se mueran ¿por qué? porque trabajamos también con sanidad intentando ayudar a los médicos a darles más herramientas para que el diagnóstico sea más temprano y se pueda actuar antes ¿vale? y los barcos igual y en todo quiero decir el trabajo que hacemos o sea que desarrollamos para tener una industria más competitiva tiene una connotación y además lo tiene social un fin social que es lo que nos mueve a los científicos a que hagamos cosas útiles y es el sentimiento que nos da de verdad ¿vale? si no no tendría sentido en el caso de Skyline brevemente pues tenemos dos líneas de negocio que son los sistemas embarcados electrónica de potencia que es mi especialidad yo soy física electrónica doctora ingeniera electrónica de la Universidad de Sevilla entonces mi fuerte es la electrónica de potencia el avión más eléctrico el avión más eléctrico el coche más eléctrico todo menos contaminante llevamos trabajando en estos sistemas desde hace ya más de 10 años y por primera vez van a volar ¿vale? en el caso de 95 va a volar este año un actor electromecánico una unidad de control digital y en el año 23 un convertidor de potencia pues estos son punteros en Europa y se hacen desde Sevilla y ojalá lleguemos hasta la producción desde Sevilla perdimos los plazos muy largos en la aeronautica desde que se define la especificación hasta que ese equipo vuela pasan 10 años eso es muchísimo entonces hay que intercalar estos proyectos con otros que sean más rápidos ¿no? que generen recurrente y te permitan vivir y comer para eso la pata de digitalización que comenzamos hace 10 años cuando nadie sabía lo que o no bueno se sabía pero no se hablaba tanto ¿no? que era la realidad virtual y todo esto ¿no? el IoT nosotros ya estábamos trabajando en ello entonces comenzamos a desarrollar un simulador de entrenamiento para Airbus que ahora vende un tercero digital que con realidad virtual que para entrenar a pilotos y a operarios y que cuando alguien compre un avión también le venden la herramienta es un plus entonces eso es un ejemplo concreto asistente digital como comentaba antes teleasistencia para barcos por ejemplo para la Navantia trabajamos para Navantia y ahí está IoT de nuevo sensores el barco con redes de sensores computación y actuación y teleasistencia igual en medicina por eso digo que todos estos conceptos se están aplicando a distintos sectores e incluso no lo he comentado tampoco pero recientemente desde el año pasado trabajamos con Castilla en una empresa con Castilla-La Mancha que podíamos hacer en Andalucía igual eso es lo que hablamos de la cooperación porque lo hacemos en Castilla-La Mancha y aquí no pues igual en energía renovable en energía solar desarrollando herramientas de digitalización para energía solar bueno pues más ejemplos después fortaleza lo que decía una vez que tiene el conocimiento actualizado siempre actualizado por eso digo no os desvinculéis de la universidad y si no la tenéis conectar con la universidad buscar grupos buenos y trabajar con ellos y os van a permitir esa 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 alta especialización esa diversificación que el equipo sea muy bueno vale y el empleo de las tecnologías el conocimiento de las tecnologías vale y los retos que tenemos por delante tenemos retos tenemos directrices que sabemos que tenemos que afrontar los próximos años y para cumplirlo tenemos que adaptar la sociedad a esos retos que tenemos vamos a adaptar vamos a tener visión la mente la visión no puede estar aquí no puede ser una visión corta tenemos que mirar hacia adelante y con eso reto ver cómo vamos a llegar a reducir tanto la contaminación y el ruido y esto cómo conseguir conectar tener esa visión para trabajar y decidir la estrategia de cada una de las empresas en general algo muy importante también que quería mencionar hoy aquí que la tecnología no o por lo menos no no sirve para nada si no se va acompañada de valores y es algo que nosotros estamos viendo que hay que trabajarlo desde el minuto cero desde la selección del personal para nosotros primero los valores los principios que por supuesto son de los directivos tus valores se impregnan en la empresa y son los valores que tiene la empresa o sea los valores y los principios son fundamentales hay que tener vale todo no todo hay que decir que no cuando se plantea determinadas situaciones entonces los valores son fundamentales no solo las selecciones y valores la capacidad las capacidades y las habilidades la capacidad de presupuesto porque ese ingeniero tal con la formación aeronáutica o electrónica o lo que sea y las habilidades las tendrá si las tiene bien y si no se aprenden si no se ha programado en Python ya aprenderá si no sabe alemán ya aprenderá y se le forman pero es fundamental pero los valores esencial y aquellas personas que no encajen en valores no encajan en la empresa y una empresa de IoT que estamos hablando de tecnología es fundamental y me lo diréis los que estén trabajando en esto y si no las cosas no funcionan porque es un tema muy complejo que no se puede olvidar nosotros como proyectos innovadores trabajamos tenemos muchos proyectos de IMAD europeos creo que son 10 proyectos de Horizonte 2020 son muchos aquí en Andalucía lo que pasa es que no damos propaganda ninguna pero es verdad que son muchos que se lideran desde aquí y muchos de ellos en IoT inteligencia artificial digitalización y fijaros por más de 20 millones de euros que se complementan con otros con la industria como veis aquí y ya simplemente he capturado unas cuantas transparencias interesantes para que veáis aplicaciones reales de IoT de nuevo de Internet de las Cosas e inteligencia artificial desde el training como decíamos simuladores pero no solo fijaros no solo simuladores para pilotos que ha nacido de ahí hemos desarrollado unas herramientas muy complejas para el sector aeronáutico pero que son se pueden aplicar a otros sectores para formar técnicos operarios por ejemplo para montaje de paneles solares por ejemplo o para dar clases de FP nos decía un profesor de un instituto de secundaria de FP que tienen ya por ejemplo los motores muy obsoletos y que si tuviesen unas herramientas de realidad virtual con los últimos motores eléctricos de los coches híbridos pues podrían avanzar mucho más evidentemente entonces ahora disponemos de herramientas digitales que nos van a permitir hasta en educación ir mucho más rápido y formar a los abuelos técnicos pues es el momento yo creo de trabajar en esa línea también por eso digo que tienen muchos ámbitos de aplicación la factoría del futuro para qué deciros muchísimo el IoT también en toda no solo en la FALA la de Airbus de la línea de montaje de avión sino en toda la industria hay muchísimas aplicaciones de sensores aquí sería interminable y por último la línea de asistentes digitales como decíamos no solo para asistir al piloto a los médicos a operarios etcétera aquí veis el uso también otra cuestión de realidad virtual y aumentada no siempre está justificada el uso de las dos tecnologías depende del caso se utilizan uno u otro nosotros por ejemplo nos han pedido eso es curioso también hay una necesidad real de empresas de riesgo laboral porque dicen que los operarios hacen los cursos pero no sienten una caída de una escalera ese sentimiento quieren desarrollarlo con estas herramientas entonces bueno pues son aplicaciones a la vida y a otros casos de uso distintos aquí veis bueno hay muchísimas aplicaciones diferentes que involucran sensores programación y hardware y software todo todo lo es electrónica lo que hacemos robótica todo es la idea la idea final lo que vamos buscando es automatizar operaciones reducir costes por supuesto reducir horas de trabajo de funcionamiento pero especializando no es que no se trata de reducir plantillas se trata de reducir de hacer más eficientes los procesos y de formar más a los técnicos entonces eso sí que es un cambio también conceptual tenemos que cambiar todos tal como el enfoque que le estamos dando a esta nueva industria como digo tenemos muchísimas aplicaciones aquí por ejemplo también aplicamos la inteligencia artificial la realidad virtual y aumentada para asegurar una buena operación de los sistemas que se ha cansado bien pero puede ser lo que sea quiere decir hay un seguimiento un control de la operación que no le a lo que al operario no le deja continuar sino sigue los pasos correctamente que ocurre hoy en día también por ejemplo una familia que bueno pues un operario pues le salta el whatsapp o lo que sea mira y nos acuerda de que de esta manera nosotros estamos automatizando las operaciones con estas tecnologías hay un seguimiento riguroso de las operaciones por tanto se cometen menos errores y estamos incrementando la productividad de la empresa por tanto digo hay tantísimas aplicaciones distintas que no acabaríamos entonces yo aquí la última esta es la última transparencia la reflexión que quiero hacer con vosotros el estábamos hablando y se han mencionado muchos proyectos muchas ideas y vamos a continuar ahora con otro caso más de digitalización que dentro de la digitalización está el Big Data IoT de la inteligencia artificial y hablando de datos si tengo que deciros algo que me gustaría parar los datos es verdad que tienen que estar disponibles y tienen que ser fiables las dos cosas y no siempre son fiables y están disponibles es el caso por ejemplo del sector aeronáutico en el sector aeronáutico no hay datos todavía disponibles para desarrollar todos estos algoritmos de inteligencia artificial que necesitamos todavía no están disponibles y dependiendo del sector tenemos más o menos datos fiables por tanto hay que seleccionar bien la base de datos que sea altamente fiable como decíamos antes no tiene que ser tan masiva a veces con menos datos se obtienen datos muy buenos el algoritmo del modelo es capaz de llegar a un resultado muy preciso y muy bueno pero tienen que estar disponibles por eso digo fiabilidad de dónde vienen los datos y disponibilidad que estén disponibles eso es muy importante insisto en que la y lo veo no porque yo venga a la universidad veo la diferencia entre una empresa de base tecnológica de tecnología que está unida a la universidad y la que no lo está digo que tiene mucho más ventaja y es mucho más eficiente en el día a día y y pueda adaptarse mucho más al cambio y dar un resultado y llegar a un proyecto al resuelto de un proyecto mucho más rápido si está en conexión con la universidad ¿por qué? fijaros lo que os digo voy a poner un ejemplo concreto tiene un proyecto nuevo que hay que desarrollar una tecnología concreta es mucho más caro y tanto económicamente como en tiempo formará a alguien a lo mejor es mucho más eficiente mucho mejor para la región también que llames a la universidad cuentas con el profesor titular catedrático que tenga un grupo de investigación para que que son especialistas en esa materia y que y te asisten o sea te asisten te 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 ayudan y colaboran con la empresa en en esas tareas concretas pues han visto que son mucho más eficientes ¿vale? y te y te permite estar siempre en la punta de lanza es fundamental lo otro es poco eficiente por supuesto siempre hay que tener gente junior en la empresa formándose con gente senior pero esa gente junior se tiene que formar con gente que sepa mucho la gente que sabe mucho hay algunos en la empresa pero muchos están fuera entonces por eso digo que tengáis esa visión amplia y que contéis con la gente que sepa de verdad personal altamente cualificado también como claves bueno claves para nosotros es esencial ¿no? en empresas de este tipo como he dicho el teletrabajo se va a mantener va a ser un formato mixto además te piden esa flexibilidad incluso hasta ya como han visto esta flexibilidad los ingenieros ya los empleados no quieren ni siquiera que les fijen las vacaciones como trabajan por proyectos ellos se organizan objetivos y resultados entonces es una metodología de trabajo diferente siempre que esté por supuesto siempre bajo control ¿no? y que sea con sentido común o sea por tanto son relaciones basadas en la confianza la confianza total por tanto veis que la la estructura del modelo de negocio se vuelve matricial ya no es tan piramidal los departamentos son mucho más transversales ha cambiado la relación está basada en la confianza y si no hay confianza pues no funciona y si no tiene los valores no funciona entonces hay que ver por muy bueno que sean técnicamente a la parte técnica no es que pese menos bueno sí pesa menos de un mínimo es decir se pide un nivel aceptable es mucho más importante esos valores que estamos diciendo esa confianza para que la empresa de IoT trabaje funcione bien esos proyectos como digo siempre innovadores siempre estamos mejorando estudiando que necesita el mercado y siempre basado en objetivos y resultados otra cosa que es importantísimo también es que la información que manejamos es muy sensible muy sensible por tanto tenemos que trabajar internamente en es decir seguridad la seguridad interna ya por supuesto la externa también pero interna nosotros tenemos empresas que en las que trabajamos que no nos dejan poner no podemos enviar un correo de gmail nunca por ejemplo no por la información que enviamos saber tener muy bien custodia la información y tener esos procedimientos de seguridad interna y ese almacenamiento de la información adecuado entonces eso es clave en todas las empresas pero en particular en estas de basadas en tecnología después después los acuerdos de confidencialidad los NDA la protección de la propiedad intelectual hay que leerse la letra pequeña hay que ver lo que firmamos y lo que protegemos por tanto de nuevo asesoramiento legal buenos abogados que estén formados en esto que los hay y que tanto interno como externo yo digo incluso los ingenieros que están trabajando en proyectos también tienen que firmar hasta qué punto hay que proteger muy bien la propiedad intelectual eso es muy muy importante lo que decía el IOT en el tema del IOT que es esta esta ponencia también para el desarrollo de productos y servicios que permitan dar respuesta a los retos ambientales y sociales de forma sostenible es decir desde la elección del material estamos hablando de electrónica pues hasta eso hasta el encapsulado el tipo de material y de dónde viene ese material de qué país viene pues si lo puedes elegir lo elegimos porque es un país donde no explotan a los niños de dónde vienen esos recursos hay que pensar en todo y que el equipo que se fabrique que sea sostenible y que si y ese posible se está diseñando de forma modular y escalable para que se pueda reparar desde Andalucía o sea esto de economía circular quiere decir que tiene que estar integrado en nuestros procesos tenemos que estar concienciados de todo esto y tenerlo dentro del modelo de negocio y por último también bueno y que no es poco ¿no? que un y yo se lo digo ¿no? cuando a veces de charla a los institutos el por qué estudiar una carrera científica tecnológica y sobre todo a las mujeres pero a las mujeres y a los hombres a todo ¿por qué? pues yo diría por la libertad que te da elegir simplemente eso libertad y es verdad que facilita la conciliación familiar y profesional o personal y profesional o sea hay muchas veces simplemente tener tiempo para ti y organizarte tu tiempo sabiendo que tienes que cumplir tus objetivos y de forma responsable pues te hace que bueno que sea un una vida porque es una una forma de vivir la vida ¿no? yo creo que somos felices los que trabajan aquí por eso nos va a la marcha y nos gusta pero también creo que somos felices con lo que hacemos y nada y aquí dejo termino mi ponencia muchísimas gracias por vuestra atención muchas gracias María Ángeles ¿te parece que te haga unas preguntas? espérate me lo pone la ¿no? me pongo la no, bueno nos sentamos ahí con la distancia de seguridad si te parece sí, siéntate aquí vale, gracias y yo me siento aquí ¿te parece? bueno hemos recibido preguntas ¿eh? y traigo aquí el móvil porque bueno todo va hoy a través de los medios digitales y tengo preguntas que han llegado a través de Zoom muy bien y a través de Mentine ¿te parece? vamos a ver si nos acopla la voy a empezar por el último mensaje que yo creo que tanto los que nos están viendo de manera virtual como los que están aquí presencial compartimos ¿no? y es que bueno sois un voy a leer literalmente ¿vale? sois un ejemplo excelente de una empresa basada en valores creada desde la universidad es poco común que la universidad se adapte a la velocidad de respuesta que a veces pide la empresa y pregunta ¿es así? sí absolutamente en nuestro caso en nuestro caso en particular creamos la empresa de la universidad de Sevilla pero ya tenemos proyectos industriales espera que parece que tenemos un problema con el micro sí gracias creamos la empresa de hecho con proyectos industriales y en nuestro caso en particular con Boeing con los americanos y con y con Airbus y lo de Boeing me decían María Ángeles vosotros tenéis que haber nacido no en Andalucía esta empresa se crea en Estados Unidos y ya estaríais disparados pues eso me llegó al alma que pena pues nos vamos a quedar aquí pero es verdad que nos veíamos como una ramita verde ahí es verdad en aquella época que no había financiación de nada eso un árbol que estaba rompiendo el acerado así nos sentíamos es verdad que que lo hemos pasado mal o sea que ha sido difícil y después que la industria es muy exigente y el sector aeronáutico es muy exigente muy exigente la normativa es muy exigente porque los equipos no pueden fallar y los procedimientos son muy exigentes todo la documentación ese mundo es muy exigente pero es verdad que te hace desarrollarte un mundo muy competitivo que luego puedes aplicar de una forma un poquito más relajada en otros sectores entonces cuando llega otra aplicación para otro sector tú dices uy que bien no tengo no es un equipo embarcado entonces pero sí es cierto que hay que ser muy profesional que los plazos hay que respetarlos por tanto hay que hacer buenas planificaciones y los ingenieros se tienen que acostumbrar a planificar y a cumplir los objetivos pero sí que es cierto que es complejo que tienes que responder y rápido claro sí pero en la escuela nuestra sí que hay hay tradición o sea que sí que hay más empresas basadas en el conocimiento y nosotros hacemos transferencias veíamos también esa necesidad de hacer transferencias a la industria porque si nosotros la investigación que hacemos se queda solo y exclusivamente la universidad no sirve para nada o sea no solo como satisfacción personal también decir si todo lo que hacemos no llega a la sociedad no llega a los aviones no llega a las personas entonces y ese era el objetivo era eso hacer esa transferencia de tecnología la transferencia tenemos otra pregunta relacionada también con el mundo académico en este caso nos la ha hecho Santiago Pacale ¿vale? a través de Zoom de todas las personas que nos están viendo a través de Zoom y pregunta ¿hasta qué punto está preparada la formación formal y no formal en Andalucía para la conversión de estas tecnologías en una realidad con respecto a los casos como las Smart Grids con respecto a los puntos de recarga para los vehículos eléctricos poner ejemplos ¿crees que sería necesaria la implantación de nuevas formaciones que aunen estos campos de instalación y tecnología Big Data o IoT para dar poder y músculo a los posibles proyectos que puedan salir a raíz de esta transformación? una pregunta buenísima fantástica y estoy absolutamente de acuerdo y yo como profesora lo puedo decir los estudios no están preparados todavía o sea no impartimos se están empezando a impartir y hay algunos másteres hay algunas universidades que empieza a haber algunas asignaturas pero todavía los planes de estudios no están adaptados a las necesidades realmente actuales ¿qué estamos haciendo? se puede decir varias cosas en el caso de nuestro particular que es la Universidad de Sevilla sé que se están mejorando el plan de estudio sobre todo a nivel de máster que es donde más se puede hacer y se están proponiendo asignaturas por ejemplo pensando en esto que decía de coches eléctricos y todo Smart Grids se están proponiendo nuevas asignaturas que den esa formación que los ingenieros necesitan que hasta ahora no lo tenían yo veo un caso concreto también este año yo imparto la asignatura de aviónica en cuarto y de aviónica avanzada en máster ingeniero aeronáutico ingeniero aeroespacial es que es el grado de ingeniero espacial y el máster de ingeniero aeronáutico bueno pues estos alumnos tenían están súper motivados además de esta pandemia que han pasado muchas horas en casa querían aprender querían saber algo más decir ¿por qué no nos explican IoT? y esto la inteligencia el machine learning queremos aprender los algoritmos los modelos han estado haciendo másteres por su cuenta como han tenido muchas horas hemos tenido muchas horas en casa se han dedicado a estudiar por su cuenta hacer másteres que antes eran costosos y ahora los han puesto gratuitos y ahora también otra cosa muy positiva también si hay algo positivo de esta pandemia que podamos sacar es que se comparten mucho más datos mucho más algoritmos mucho más información que antes costaba dinero entonces ahora los estudiantes si han tenido acceso a todas esas bases de datos a esas librerías a esos códigos a esa información que no tenían y se han formado por su cuenta o sea yo sé que se han ido formando por su cuenta porque ven la necesidad de conocer todos estos aspectos que en la universidad no se le da todavía pero si es cierto que te voy a decir y en positivo que está cambiando que se están adaptando los planes de estudio pero va un poquito de revolque detrás que todo tiene una inercia pero si se está haciendo un esfuerzo por adaptar los planes de estudio a estas tecnologías vale pero va la cosa es que va y tengo otra pregunta en este caso de Fernando León si ¿dónde queda en su opinión IoT en el desarrollo de soluciones basadas en Big Data además de disponer de sensores desplegados? Bueno hay de todo lo mismo que hemos dicho antes habrá aplicaciones donde sí sea útil y donde esos sensores y esos datos masivos sean fiables de nuevo para una aplicación concreta y si sea factible y otros casos los que no y otros casos los que no por ejemplo ahora estamos estudiando casos de detección de cáncer de mama por ejemplo con Big Data y sí que es verdad que hay una base de datos masivas y súper fiable americana además y la han puesto a disposición están abiertas las puedes buscar en la red antes no estaban y ahora sí claro los ingenieros los estudiantes se pueden descargar esas bases de datos masivas para hacer pero enorme una gran cantidad de datos para hacer esos estudios por eso digo que sean fiables y habrá aplicaciones como te decía en las que no requieran que no se requieran ni tantos datos y además si no son fiables no los quieres por eso digo que depende va a depender no hay una respuesta eso única decir sí para todo no depende de la aplicación y depende de la fiabilidad de los datos muy bien María Ángeles y ya bueno terminando tengo aquí una serie de reconocimientos que te han ido dando a lo largo de estos años desde que bueno no solo desde el punto de vista docente que también sino por haber sido emprendedora con Skylife voy a recoger algunos y te voy a hacer una pregunta ¿no? premio Ada Bayron a la mujer tecnóloga de la facultad de ingeniería de la Universidad de Deusto 2018 eso me hizo mucha ilusión porque la primera andaluza yo me sentí como los ocho apellidos vascos estos igual la andaluza de Malve a bien llegó tarde llega allí la andaluza llega tarde pero bueno por el avión pero me sentí muy bien porque la verdad que aquellos preciosos fue en el restaurado y un reconocimiento a la tecnología andaluza o sea las personas en este caso una mujer andaluza fue súper bonito y estoy muy orgullosa de ello sí me gusta tenemos también top 100 mujeres más influyentes de España y entre las 10 más influyentes en la categoría académicas e investigadoras por mujeres y compañía 2014 y 2015 y 18 ah también 18 bueno ya se ha quedado honoraria y 18 muchas gracias mi pregunta es ¿qué tenemos que hacer para que haya también más mujeres que aparezcan en esta lista a basa basa colegios basa institutos aparte de esa libertad que hablabas sí yo soy una mujer muy comprometida como habéis podido ver aquí y hoy muy trabajadora porque lo que hay que decir detrás de todo esto son muchas horas de trabajo pero muy comprometida con la sociedad y con las mujeres en particular yo fui desde el año 2006 al 2011 chair de la IEEE Women Engineering esa es la sociedad más importante que hay en el mundo la IEEE el IECUBO la institución de ingeniería eléctrica electrónica que era antes americana ya es del mundo entero y bueno que eso tampoco verdad no lo pongo por ahí pero que fui representada a la mujer en ciencia y ingeniería de España en el mundo y entonces ahí fue cuando tomé conciencia de cuál era la situación de la mujer real porque mientras estás haciendo la carrera no eres consciente es cuando sales de ahí y empiezas a desenvolverte en determinados ámbitos empiezas a subir a estar en determinados comités donde no hay mujeres empiezas a ver cosas que no te gustan que te gustaría cambiar de hecho he estado en comités y estoy en comités internacionales y en muchos de ellos estoy sola y creo que las cosas serían diferentes si hubiese más y no puede haber una tiene que haber más ¿qué hacemos para que haya más? hay que trabajarlo en la base bueno en la base y arriba arriba sí porque hay que ir allí a esas comisiones a la alta dirección de las empresas en las capas altas tienen que estar convencidos si no no hay cambio pero en la base también pero en la base me refiero a las familias ya no secundarias secundarias es tarde ya tiene que ser antes es en la familia y en primaria que vean que es una gran oportunidad trabajar en tecnología que no es un mundo de hombres que no hay carrera de chicas y de chicos que todo es carrera con salidas profesionales y eso es lo que hay que cambiar y hasta que los hombres fíjate lo que digo no estén convencidos no vamos a cambiar nada para mujeres solas no cambiamos nada o sea mujeres con los hombres entonces en ese momento habrá más y yo estoy orgullosa de decir puedo decir que ahora mismo hay un 30% de mujeres en la empresa en Skylight cuando la media está en el 20% es decir que se puede trabajar ¿cómo? pues hay que dar visibilidad hay que sacar a más mujeres en televisión pero no solamente en ingeniería aeroespacial sino en medicina y en arquitectura hay mujeres fantásticas que hacen su trabajo muy bien pero especialmente en ciencia y tecnología hay que sacarlas y siempre se ven referentes yo he visto referentes en inteligencia artificial no me puedo creer que no haya ninguna mujer es que no las sacamos todas fotos de hombres algunas tiene que haber y siempre las hay lo que pasa es que otra cosa es que firmen con su nombre o que aparezcan entonces hay que dar visibilidad en educación en las casas en las familias por eso digo es la única forma yo creo que y ahora mismo nuestro rol es eso pues mostrarlo no las cosas que hacemos por ser mujeres sino venga Marías le cuenta esto porque tú eres una mujer no hay que sacar a la mujer por lo que hacen que cuente lo que hace simplemente entonces de forma natural los chicos y las chicas se acostumbrarán que bueno que más da que sea una mujer o un hombre y después hay que cambiar otra cosa ayer que estamos hablando de inteligencia artificial y OT que hacen falta más programadores tengo una hija estudiando segundo de ingeniería informática y son cuatro chicas en clase ingeniería de software cuatro entonces hasta que los códigos no lo hagan también mentes femeninas mujeres las máquinas tendrán una visión masculina por eso eligen eligen a hombres y entonces hay que tiene que estar equilibrado también tiene que estar más programadoras que esas mujeres y que el código también esté hecha con mente femenina que no es ni mejor ni peor simplemente es complementaria y enriquecerá más muy bien María Ángeles pues aquí terminamos muchísimas gracias por acercarte hoy aquí a vosotros un placer y pues nada continuamos muchísimas gracias gracias a vosotros bueno pues vamos a continuar en este caso con otro caso de éxito nos acompaña la empresa Segmotic y nos acompaña en este caso Pablo Campos Redondo Chief Technology Officer en Segmotic Pablo gracias ha explicado lo que parece bueno buenas tardes soy Pablo Campos como han dicho socio fundador y CTO de Segmotic y bueno en primer lugar agradecer a la organización la organización del evento la puesta en marcha a todos los asistentes que estáis hoy aquí y a los que nos ven a través de de las redes no veo mi presentación pero creo que online la estáis viendo porque yo la estoy viendo en otra pantalla voy a contar quiénes somos a qué nos dedicamos en Segmotic cuál es nuestra visión del del IoT cómo lo entendemos y creemos que aportamos valor y por último casos de éxito vale tanto de servicios a medida y soluciones IoT que hemos desarrollado para clientes como una plataforma de la que veréis que voy hablando mucho durante toda la presentación bueno pues quiénes somos Segmotic es una empresa joven vale muchos de los valores que vais a escucharme se los acabamos de escuchar a María Ángeles no joven porque la gente que trabaja con Segmotic sea joven sino joven de espíritu vale nos encanta la innovación no quedarnos solo en la tan manida ya zona de confort sino intentar aportar valor con tecnología nueva que tenga sentido aplicar siempre con con criterio y luego nos definimos como una empresa ágil volvemos a lo mismo una empresa pequeña no tiene por qué tener connotaciones negativas la empresa pequeña tiene ventajas respecto a la grande agilidad de movimiento capacidad de aprender nuevas tecnologías capacidad de implantar nuevos procedimientos al final son ventajas competitivas que una gran empresa que también es necesaria con su estructura y soporte pues no puede hacer de manera tan sencilla cuando nosotros nacimos nacimos de cuatro ingenieros de teleco o sea perfil tecnológico total estaba en ese momento no arrancando pero si en su fase digamos de de darse a conocer FIWARE para los que no estéis familiarizados con FIWARE FIWARE es una serie de herramientas y estándares sobre Smart Cities y el internet de las cosas como toda iniciativa que está comenzando en el mundo open source pues la documentación era bastante escasa la comunidad era pequeña el código estaba poco probado digamos que era un terreno un poco empantanado donde no demasiadas personas querían entrar para incentivar que la gente entrase la Unión Europea puso muchos fondos sobre todo destinados a pymes de cara a que se impulsase esa entrada se probase la tecnología y se desarrollase nosotros recién fundados vimos la oportunidad clarísima era un mercado por por explotarse nos podíamos posicionar desde el principio y decidimos hacer la apuesta el tiempo después nos ha dado la razón hoy día seis años después nuestro CEO es miembro del comité de dirección de la FIWARE Foundation Segmotik como empresa es Goldmember de la FIWARE Foundation también y casi todos los trabajadores de la empresa somos actualmente 21 personas son miembros individuales de la FIWARE Foundation es decir nuestros desarrollos están muy ligados a las herramientas que FIWARE ha puesto a disposición del mundo durante estos seis años hemos desarrollado muchas soluciones a medida y hemos ido aprendiendo hablando con el cliente otra cosa que ha salido mucho hoy que todas las soluciones o todo lo que se buscaba tenían mucho en común entonces lo que hemos hecho es plasmar esos seis años de aprendizaje en FIWARE una plataforma IoT que nos gusta definir como IoT Editor para que nos entendamos es como el Wordpress de las plataformas IoT no hace falta tener conocimientos técnicos no hace falta ser programador no hace falta saber de sensores simplemente darse de alta con un usuario y empezar a configurarla después al final veremos un vídeo e iré contando las cosas que puede hacer FIWARE ¿Qué es el IoT? o cómo lo entendemos bueno aquí se ha hablado mucho de sensores dispositivos parámetros atributos a nosotros nos gusta llevarlo un poco más arriba a nivel de abstracción y pensar en cosas que hablan con Internet ¿vale? la propia definición del nombre si pensamos por ejemplo en esta sala hay un montón de butacas y podríamos pensar en que estas butacas comuniquen con Internet pues si están ocupadas o no o que la puerta por ejemplo comunique si está entrando alguien o no cuántas personas han entrado el techo podría decirnos cómo se está distribuyendo la temperatura según el sistema de aire acondicionado en definitiva de cara a que el resto de negocios y del mundo nos entienda deberíamos pensar más en cosas que se comunican con Internet al final eso pues la silla la butaca probablemente nos indique con un sensor de ultrasonido o con una cámara que analice imagen en tiempo real el si está ocupada o no pero de cara a entender el IoT siempre es mejor pensar en cosas ¿cuándo tiene sentido el IoT? no sé si hay gente que venga del sector más clásico del telecontrol dos de los fundadores de SEMOTI veníamos de la misma empresa que se dedicaba al telecontrol y el IoT es la evolución natural de un sistema de telecontrol clásico el sistema de telecontrol clásico tiene sentido cuando se hace una gran inversión en infraestructura que no se va a ver modificada durante mucho tiempo y trabajamos digamos en un entorno estático ¿vale? tiene sentido implantar un sistema de telecontrol que tiene una inversión mayor que se va a quedar también funcionando los mismos años que la infraestructura va a estar lista y no se va a tocar para nada ¿cómo nace el IoT o por qué creemos que se vio la necesidad? porque los entornos que no son estáticos también necesitan monitorizarse ¿vale? una ciudad cambia las personas nos movemos los vehículos avanzan y se mueven una obra el primer día es un descampado el segundo día llegan camiones descargan materiales el tercer día se empiezan a ver cosas construidas en definitiva las empresas necesitan medir recursos hacer seguimiento adaptivo de entornos que son muy cambiantes y necesitan adaptarse a ese entorno hoy necesito medir una cosa pero dentro de dos semanas necesito medir otra y necesito que la inversión me sea rentable y mejore mis procedimientos ¿cómo hemos aplicado nosotros todo lo que hemos aprendido durante estos seis años en casos de éxito? el primero de ellos por contaros es con una empresa de construcción hemos digitalizado los procesos constructivos en túneles se habla también del gemelo digital prácticamente lo que estamos haciendo es dar conocimiento a los gestores de la obra ¿vale? jefes de proyectos de aquellos datos que necesitan y que son relevantes para tomar mejores decisiones y cumplir tiempo cumplir presupuestos incluso mejorarlos ¿vale? algunos ejemplos concretos por ejemplo en temas de seguridad en la obra hemos colocado a lo largo del túnel varios nodos conectados a cámaras y todos los operarios que entran a la obra llevan una baliza a bluetooth entonces conforme van paseando por el túnel estos nodos los van detectando y van dando como personas que pueden estar dentro ¿vale? tienen permiso si una de estas cámaras detecta en un rincón a seis personas y solo cinco de ellas llevan baliza pues se avisa a la garita de la entrada o ya hay alguien que no está autorizado que ha entrado y no debería todo esto además complementado por un semáforo a la entrada de tal forma que cualquier persona que quiera acceder al túnel se encuentra el verde o el rojo de puedo pasar o no según si lleva la baliza o no así tienen que pasar todos por la garita y complementamos más ejemplos todos los camiones que llegan a la obra llegan con un pesaje previo y se les hace un pesaje posterior esto antes era un formulario que se completaba a mano se entregaba a jefes de obra se revisaba había que ir a los albaranes todo esto lo hemos digitalizado también el dato se recoge se almacena los albaranes se les hace una foto con el móvil o se escanean y se reconocen los datos tanto escritos a máquina como a mano y se suben una base de datos de tal forma que volvemos a lo mismo el jefe de proyecto no está viendo los datos en bruto como serían los informes o los datos en bruto almacenados a una base de datos si alguien lo está subiendo sino que lo que adquiere es el conocimiento miraría los datos directamente en nuestra plataforma y vería pues han llegado tantos kilos de tal material como deberían de haber llegado y han llegado todos en hora y no ha ocurrido nada otro ejemplo por ejemplo que estáis viendo esta gráfica los jefes de obra necesitaban saber qué operaciones se estaban realizando en la obra en todo momento eso se resolvía pues los trabajadores completaban un parte de hora y luego los jefes de obra eran los que analizaban esos partes de hora y bueno simplemente analizaban ¿vale? tenían que ir uno a uno cotejar que todo el mundo había estado en lo mismo que se habían cumplido los plazos volvemos al entorno cambiante y al que hay que adaptarse en toda obra se colocan uno o varios cuadros eléctricos y nosotros estábamos midiendo la señal eléctrica ¿qué hicimos? almacenar datos de esa señal eléctrica en el tiempo entrenarlo con una persona ¿vale? y según su criterio fuimos capaces o detectamos nos dimos cuenta de que no solo analizando la señal eléctrica en ese momento sino la señal eléctrica previa éramos capaces de predecir qué actividad se estaba realizando dentro del túnel pues según si había más maquinaria menos enchufada se veía una carga u otra según si estaban descansando detectamos que durante ocho periodos era porque estaban reposando tales materiales en definitiva fuimos capaces de ahorrarle trabajo al operario que se podía centrar en su trabajo y no tenía que estar completando el parte de hora y al jefe de obra que simplemente veía en una gráfica ya los datos agregados de oye todo el equipo está trabajando en esto o en esta otra cosa hemos trabajado también monitorizando máquinas tuneladoras en tiempo real hemos hecho seguimiento de toda esa obra vista en gráfica ¿vale? con histórico de datos etcétera para que los jefes de obra pues tengan la información a golpe de vista gestionamos alarma en definitiva todo lo que se os ocurra que puede pasar dentro de una obra lo estamos digitalizando de tal forma que las personas tomen decisiones basadas en conocimiento y no en datos brutos o información que les llegue de tercero otro ejemplo de proyecto IoT estamos llevando una flota de caminos de bomberos a internet ¿vale? a una plataforma todo esto la telemetría en los vehículos en los caminos de bomberos pues ya existía pero ese dato digamos que se quedaba en local lo que estamos haciendo es llevarlo a internet a la nube ¿vale? a través de nuestra plataforma IoT de tal forma que quienes están controlando esa flota de vehículos pues no tienen por qué estar montados en el vehículo en sí sino que lo pueden hacer de cualquier sitio de esta forma la gestión es mucho más eficiente ¿qué conseguimos teniendo los datos en internet? aparte de esa conexión remota o visibilidad por ejemplo podemos hacer mantenimiento predictivo si tenemos datos de telemetría de todos los vehículos analizándolos en el tiempo somos capaces de encontrar patrones y definir cuándo un vehículo podría hacer falta que haya que hacerle mantenimiento no es lo mismo que tú eso lo preveas un par de semanas antes a que in situ mientras estás yendo a apagar un fuego el coche te deje tirado ¿vale? teniendo todos los datos en internet nos permite al final este tipo de cosas nuestra plataforma FIWU podría estar hablando horas y horas pero me voy a intentar ceñir a los 20 minutos todo el que quiera más información dejará al final los datos que me pueda escribir al final la idea era llevar estos seis años de conocimiento como comentaba a una plataforma sencilla de usar ¿vale? de tal forma que cualquier persona pueda dar de alta su dispositivo pueda dar de alta usuario pueda crear gráficas hacer análisis o crear KPI mezclando datos voy a poner un vídeo que no sé si se iniciará solo o tendré que clicar en algún sitio no sé si alguien desde allí arriba me echa una mano pero empiezo a hablar bueno os lo cuento aquí en definitiva lo que pretendemos es que un usuario se crea una cuenta en FIWU ¿vale? y puede dar de alta vale perfecto puede dar de alta a otros usuarios sobre la marcha ¿vale? sin necesidad volvemos a lo mismo de entrar en una base de datos de hacer cosas raras puede asignarle permisos pensando en dispositivos o grupos de usuarios podéis pensar en Google Drive en OneDrive de Microsoft cualquiera de estas herramientas te permite dar permisos de escritura-lectura para una carpeta o un fichero concreto todo eso lo hacemos en FIWU respecto a gráficas respecto a dispositivos respecto a todo lo que se nos ocurra el alta de dispositivos se crea una vez imaginaros que vamos a dar de alta mil luminarias ¿vale? que van a subir datos sobre el consumo si están encendidas o no se da de alta una plantilla y los mil dispositivos se darían de alta de forma automática ¿vale? sin necesidad de tener que darlos de alta uno a uno que sería un poco pesado una vez tenemos los dispositivos y están subiendo datos ¿vale? la creación de dispositivos si pensamos todo en la instalación de un software que le vamos dando a siguiente, siguiente, siguiente pues es lo mismo todo un proceso guiado donde simplemente hay que indicar que está subiendo los datos de temperatura y a lo mejor de calidad medioambiental basado en tal parámetro ¿vale? imaginaros que estuviéramos con los coches de bomberos estamos viendo en el vídeo que se pueden crear reglas complejas ¿vale? que determinen o que lancen acciones posteriores si estamos en el vehículo y queremos detectar que cuando la temperatura del motor sea mayor de 100 grados durante un periodo de 10 minutos y aparte el tanque de agua esté al 10% de capacidad pues nos envíe un mail o una notificación al móvil a los gerentes o incluso actúe la propia plataforma de oye pues abre tal válvula o cierra lo que sea porque esto ocasiona un problema todo eso se define también por el usuario de forma súper sencilla tenemos ya los datos tenemos la regla ¿qué hacemos? visualizar los datos ¿vale? estáis viendo un ejemplo de dashboard todo se lo configura el usuario al final cuando se da de alta se encuentra un cuadro en blanco ¿vale? un lienzo y se trata de ir añadiendo widgets pues quiero un widget de gráfica de líneas o quiero una gráfica de barras o quiero un número que se actualice en tiempo real quiero una gráfica de histórico quiero un KPI que coja datos de temperatura y los mezcle con el conteo de personas y me diga cómo está la sala en este momento se puede customizar hasta bueno ahí lo estáis viendo los colores en verde y amarillo pero se pueden customizar todos los colores el tiempo que se está mostrando en la gráfica en definitiva insisto se trata de que cualquier usuario no esté ligado a la empresa a nosotros sino que se configure su plataforma y la tenga a su gusto otra cosa que hace la plataforma estáis viendo el dashboard ya configurado tenemos los datos en tiempo real pero una pregunta típica es bueno no tengo los datos en tiempo real pero yo quiero esos datos yo quiero un informe todos los lunes a las 8 de cómo ha ido la semana anterior bueno pues se configura que este dashboard tal cual nos genera un informe todos los lunes a las 8 con los datos a lo mejor de la última semana o de los últimos 30 días lo que sea y nos manda la foto de cómo estaba en ese momento la plataforma poco más que contaros creo que no me he salido del tiempo y lo que comentaba si bueno ya no está la diapositiva pero si me ponen la última dejo ahí mis datos correo electrónico twitter y páginas web tanto de Figu como de S&Motive que es s&motiv.com y nada espero que os haya gustado muchas gracias Pablo y ya estamos cerrando tal como habíamos quedado a la una acabábamos la jornada bueno pues son las 12.59 vamos a cumplir con el tiempo establecido pero estas jornadas no terminan aquí recordamos que la semana que viene día 3 de junio y el día 10 de junio tendremos la jornada 2 y la jornada 3 donde hablaremos específicamente de casos de Big Data casos de IOT disruptivos que ha comentado Rocío al comienzo como ejemplo que tienen replicabilidad en Andalucía nos centraremos el 3 de junio en 6 casos de Big Data 6 modelos de negocio en Big Data el 10 de junio en 6 modelos de negocio de IOT agradecer a todos los que habéis participado empezando por Pablo Cortés a Rocío Díaz a Pablo García Bringas a Diego Hueltes a María Ángeles Martín y por supuesto por último a Pablo Campos y también a todos los que habéis venido presencialmente al Acuario de Sevilla y a todos los que estáis conectados online que me han dicho que ha habido momentos que hemos llegado a casi a los 100 participantes a través de Zoom muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene en Zoom de manera virtual hasta la próxima nada muchas gracias 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 gracias